Diquen Vamos a ver que dice la gente ¿Quién es tan activo? No, Nicoy, no Mira, dímelo, puti Mira, dice Reci, mierda, tienes bien callado ¿Dónde está Rebo? ¿Dónde está la gente? La gente se está activando Ahora mismo ya estamos transmitiendo en lo que es YouTube En lo que es Facebook Estamos activos la gente ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a ver que dice la gente por aquí La Pámpara Mira, Team Tempo activo, saludo Colombia Acaba de llegar Perromanía por ahí Por ahí está la gente activa Está todo el mundo activo Por aquí tengo al ¡Vamos, viva la vega! ¡Hecho, la bestia! ¡Saludos! ¡La bestia! ¡La bestia! Mira, puti, dímelo ¿Qué tú crees de Tempo? No está activo ahí el live ahora mismo Mira, que venga para acá es lo que él tiene que hacer para aprender de verdad Pírale, puti, pírale Pues sí que tenga Tempo, dale Y que tenga Tempo para que venga para acá ¡Bad Boy el jefe! Te pusieron ahí, viste ¿Quién dijo? ¡Bad Boy! Espera, dímelo, puti Dime algo pronto Salimos Papi, pues estamos Estamos bien ¿Tú sabes? ¿Todo bien? Mira, saludo activo de Norfili Puñeta ¿Qué pasó? Fili en la casa Papi, todos míos Está todo el mundo activo por ahí Era, 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 este, era lo que dice Mira, dime, Don Omar Te dijeron Don Omar Papi, oíste A ti Te dijeron Don Omar aquí Dijeron ver el pan a Don Omar México en la casa R de la casa Dice por ahí Este Bueno, R de 15 Real Tempo Mira, vente para acá A ver, Al Tempo Tú sabes que no es Ya es aquí La vuelta La vuelta es acá, te impido Vale para acá, bro Sí Rebol Rebol, no sé Lo duro con lo duro Y me lo coné, puñeta Sí, sí, sí Vamos a prender Ya vamos a prender esto Que ya Llegó la hora Llegó la hora a cero, papi Claro, que prendemos Y aparecen los nenos Vamos a meter a este pana Que este pana está rompiendo también A ver si tú lo conoces A ver si tú lo conoces ¿Se le indica? Saludo a la gente Que se está conectando en YouTube Por ahí Ángel Benítez Por ahí 420 Flores Review Dice saludo Maldito Dice saludo Activo Duro Qué duro aquí La pampara negra Cuéntame Puti Dime con él ¿Qué está pasando aquí, cabrón? Un poquito de Netflix Está lloviendo para allá ¿Cómo le está lloviendo para allá? Para acá Por el día estaba lloviendo bien, cabrón Coño ¿Qué me dicen de Coscu? Mira, habla, claro Cuando escuchaste eso Cuando escuchaste eso ¿Qué pasó? ¿Qué, cabrón? Me pon pie porque ese es el mío Ese es el gallo, cabrón Cabrón, pero en verdad En verdad no escuchaste un flow Más riff Récord Tacho, papi Ya ese Coscu que yo escuché ahí Ese es el Coscu que es Ese es el que es Es el que están esperando a la gente Tú, grego Tacho, papi Te juro Que ahora mismo Coscu tiene la calle prendida Con ese preview ahora mismo Miren, ¿qué va a pasar con él? A tu experiencia Sí, a tu experiencia ¿Qué tú dices? Saludos, bro Los duros con los duros José Rivera Saludos de YouTube Óyeme A tu experiencia ¿Qué tú puedes decir? Con eso ¿Qué debe hacer Calle 13? ¿Debe tirar rápido? ¿O debe permitir que Coscu suerte eso? Yo personalmente Voy a dar mi opinión ahorita Sí, sí, sí Yo doy la mía ahorita En mi opinión Tiene que mandar ya No sé, viste En mi opinión Tiene que tirarle ya a Coscu Y mandarle Una tiradera como la que hizo J Balvin, ¿entiendes? Y cortarle un poquito Los minutos Para que la gente Se la disfrute de más ¿Entiendes? Que yo sé que él va a hacer lo mismo Porque yo soy fanático de Coscu Y se la doy a Coscu Pero yo no puedo ser Un ignorante ¿Sabes lo que te digo? Yo no puedo decir Que ese accidente no la tiene Si la tiene La tiene Pero tiene que acomodarse Al flow De la tiradera Porque Se está guerreando con el flow ¿Me entiendes? De PR Ahora mismo ¿Me sigue? Que tiene Tiene eso en contra también Pero Con el Vamos a suelta la Coscu Y Rochi Esa guerra se puede Se da dura ¿Quién? Tempo y Rochi ¿Están en guerra? ¿Tú no escuchaste Oye Tempo? No ¿Qué dijo Tempo? Ponla ahí Ponla ahí Eso se dio ya ¿Me tiró a Rochi? ¿Por una canción? Ajá ¿Me tiró a Rochi? Ponla ahí Ponla 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 Vamos a poner la canción Y yo Vamos a buscarla Esa Esa Es verdad Esa Coco Coco Tempo O el bien De ellos Esa 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 La gente En YouTube Saludalos Brothers Óyame En Verdad En Verdad Que yo Lo escuché Con Y yo Dije Este cabrón Apretó Bien duro Viste Como digo Cosco es un tipo Estratégico Para que Cosco haya Soltado Un pisco Lavi Alante Quiere decir Que lo que Tiene es Papi Oye Esa Guerra Viene de Hace Tiempo La estoy Pichando Hace Tiempo La voy A coger Ahora Cosco Me imagino Que está Puesto Pa Él Vamos Para Encima Ahora Resident Tiene Que Demostrar Oye Me saluda La gente Que está Dejando Los comentarios Ahora Lo estoy Viendo Por ahí La pampara Tiempo Activo Oírmelo La gente En Cuba Colombia Estamos Ready Subí A Tempo Oírmelo Mike La voz Papi La gente Está Todo el mundo Activo Por ahí Óyeme Entonces Que va A pasar De esto De Tempo Puti Que tu Crees De este Revolución Esto Esto es Por la Cultura Gracias Siempre Por apoyar La vuelta Maricón Te llevo Mira Coné Tú sabes Que tú eres De la casa Cabrón Está rompiendo Papi Qué pasó Cabrón Coné Tú sabes No te vayas Coné Te iba a preguntar Los otros Los otros días Tenía por aquí ¿Cómo se llama Este muchacho? Ya Yo le hice una entrevista Que guerrió contigo Que habló de él ¿Verdad? Habló de él Sí ¿Cuál? Ya Cabrón Qué diablo Me pongo el nombre Ahora aquí Él habló de ti Sí Mira Dijo Que fue uno De los que Él te tostonió A ti Yo dije Coño Pero si Coné Despierta Quedaría Cabrón De nuevo Aguja Papi El que lo estrua Mucho respeto Para ti Pero Papi Sí Que tú fuiste Una de las víctimas De él Oíste Así Dijo Aquí Puti Me dijo Sí Acuja De que Todo el mundo Va a hablar Con el Con el Que tú No estás Chicos Tú no viste La barria Que yo le di Que no Viste a tirar Un free No ha tirado Un free Desde que Lo barrí Desde cuando Lo ha tirado Un free Desde cuando Le tiré Con la tecilla Es verdad Esto es lo último Que te va a decir Aguja Ya no lo veo Nos vemos En el chile Octubre El día Que te dio Duro Abusador Oíste Papi Disfruta Mi hermano Dios te bendiga Ese claro Que está Fuente Yola Cabrón Como dice Coño Que duro Para que Grabe Los free Te veo Papi Cobre La bestia Bueno puti Le tirate Le tirate Aguja puti Le tirate Bueno Cabrón Un saludo 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 Ahí Cone ganó Oíste Los bejos Papi Estamos aquí Papi Dice guerra La gente quiere guerra Oíste Papi La gente Tiene eso Cabrón Mira Dímelo Ace Es lo que Hay El que Yo voy a Dejar Entrar Parle Gente Aquí Oíste Voy a Entrar Parle Gente Del pueblo Blake Tempo No le tiró A Roche Puti Está Hablando Lo que Era Tempo Se la Dio A Roche En el Tema La gente No acaba De dejar Ese Comentario En Youtube Dice Blake Puti Es que Puti Era Para Pidímelo Estás aquí En el Quiqueo En verdad Mira en verdad En verdad Este show Está a fuego A fuego A fuego Está bien Dura En verdad Para todos Y tremendo Show Blaze Esto está Cabrón Ayer Ayer Yo me estaba Mejando La risa Era Un vacío Yo me quedé Yo me quedé Hasta las 3 4 de la mañana Esperando Que siguieron Y seguimos En el piso Y la gente Prende un blog Y se tira Para atrás Y otros Están en la cama Y la mujer No te va a costar Y te ve Riendote Mucho Y dices ¿Qué carajo Le pasa? La mujer Estaba igual ¿Pero qué Tú vas Se quedó Juegado Pero Viste Ese está Cabrón Me vaciló Me vaciló El cabrón La montó Saludos Brian Serpa Si El corte Coscu Está cabrón Ese preview Está cabrón Oye ¿Escuchaste El corte Coscu Maní? Coscu Tiene algo Que viene Por ahí Diablo Oye Me llamo En verdad Yo Con mucho respeto Que le Que le tengo A René El deber De René Hoy Es tirar La tiradera De él Hoy mismo Hoy mismo En verdad Y luce Como un guerrero Luce Como alguien Coño Papi No se dejó En verdad Tuvo que tirar La Porque si él permite Que Coscu tire esa Pues no sé Qué pueda pasar No Tiene par de minutos Para tirar No 100% 100% Mira Yo soy uno Yo me crié Yo me crié Viéndolo A él En la perla Desde antes Que fuera famoso En los martes Galería Y eso Claro Y cuando salió Una tirajera Que Coscu Tiro primero Yo estaba De qué diablo Calle 13 Viene con fuego Y me quedé Decepcionado En verdad Yo diría Por aquí Por aquí No dicen Por qué Por aquí Papi La gente Tirándonos los comentarios Acá En lo que es En lo que es Youtube Papi Hay que reírnos Gracias por el apoyo Saluda Javier Saluda Colombia Habla y Sindio Para encer Papi Y nada Estamos activos Papi La gente está activa En todos los lados Que es lo que importa La gloria es de Dios Y estamos Ya tú sabes Déjame dejar Seguir subiendo Los panas Papi Mantente activo Gracias 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 Estoy seguro ¿Qué pasó? Papi Estamos con puti Aquí ¿Qué pasa? Papi La gente sabe Esperen pronto El tema nuevo Puti Que viene por ahí ¿Qué pasa? ¿Quién le va a tirar? No puedo decir Sí Bueno Claro Pase Dime Dime Puti ¿Qué es la que es? Yo no perdía Papi Cuéntamelo Mi rey Venga Una pregunta Que yo te tengo Javier Sencillo Cuando Tenga esta tiradera De copo ¿Para dónde Es que nosotros Podemos mandar Los arreglos Flores Ahí en Trujillo ¿Cuál es la dirección? Que la pongan Ahí en los Comer Para Andarle al quito Porque va a ser Un rito Tipo Full record Por ahí Yo sé que eso es lo que viene Papi Yo creo que es para ir Para el conquistador Para el conquistador Lo entró Y yo alto Coño mano No Yo no sé Viste Yo no me atrevería A decir nada de eso Yo dejo que el pueblo Hable ¿Verdad? Eso es lo que lo están Y eso es respeto Y eso es respeto Porque René Pues la tiene Tú sabes También Pero En verdad En verdad Yo sé Que lo que viene Es un rito René Con Demasiado 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 Óyeme 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 Yo llevo años Como viste Escuchando esta música Y escuchamos Todas las tireras De todo Todas las tireras Todas las tireras Todas las tireras Con todo el mundo Así gringo Por y para abajo Óyeme Te voy Escucha ese cortecito Ahí nada más Y ves como Lo estaba mostrando Aunque se ve sencillo Yo sé que lo que va a venir Es respeto Y si tú te pones A escuchar lo que dijo Muega Con eso basta Óyeme Entonces Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Pero tú estás tío Por si subman Y tú sabes Que el quiqueo Va a estar Hasta las tantas Este el quiqueo Es hora de entrada Pero no tiene hora de salida Por entrar aquí Oíste Yo voy a estar A ti Pero yo me lo mal Puñeta Gracias bro Por el apoyo Eso vale un montón Papi Mira pues dale negro Estamos activos Gracias por compartir Y apoyar el movimiento Papá Dale Bendicionado Y Dios los cuide siempre Igual mi rey Bendiciona a ti Estás activo Dale Y seguro Que hay que compartir Con la gente Que está activa Papi ¿Por qué no? Claro que sí Está activo Darrell Por ahí también Darrell está por ahí Oye El agua El Darrell Vacilando Con el cabrón Sí Ayer fue otra cosa Con Darrell Oíste Ayer fue otra cosa Otra cosa Hasta Bulín Entró Sí Bulín Mira este Puti Ahí te quieren mucho En los cómics Oíste Veo mucho Veo mucho amor Hacia ti Oíste Los cómics de Mueca Con lo duro Con lo duro Dice Saludos Brother Desde Oye Papi El Quiqueo Para afuera Ustedes La semana Las bestias humanas Son aquí Yo los bendiga Gracias a Luis Flores Por ese comentario Mi rey ¿Eso es por Facebook o YouTube? Eso es por YouTube Papi Qué duro Estamos transmitiendo por YouTube Déjame ver Facebook Dame un break Va a ser que Facebook Le pulse a la I-15 Ahora tiene que conectar Estamos transmitiendo En las tres plataformas Y la gloria es de Dios Dímelo Dímelo Darrell Vamos a ver Vamos a ver Quién más quiere subir Para acá Gracias Quién más quiere subir Para acá Tienes que ir fallando ¿Qué opinas del preview De Cosculluela? Me están diciendo por ahí Wilme puso un post Que mañana le va a tirar A Residente Esa guerra va a estar buena Viste Esa guerra la vamos a analizar Porque Wilme Roble La tiene Tiene el lápiz pesado También En verdad Y en verdad Eso se tenía que ver Mira Puti Que tú tienes la cara brillosa Puti Te estás diciendo Ay puta A ti te quieren mucho Viste Tú sabes algo Que esa guerra De Wismel Y Residente Quedaría dura Pero no pueden mezclar La gente Esa guerra lirical Con guerra de países Porque ahí No van a dañar ¿Entiendes? Bueno Dani Banton Un saludo Mira ya mismo Ya mismo Ya mismo Vamos a motivar El contenido Por TikTok También Vamos a transmitir En TikTok Estamos esperando Hay unos days Que deben Para darle bien duro Y Y para darle Por TikTok Y para darle Por todas las plataformas Ya veo que estamos activos En lo que es Facebook También Mi gente de Facebook Saludos Dice Puti Pero ahí te tienen Un cariño Papi Oye Yo estoy hasta sorprendido Con tanto amor Que te tienen Que no diga Wilmer Robles Wilmer Robles Ah Exacto Ese mismo Disculpen Corillo Mira Play Activo Activo De este lado Es la que hay ¿Ah? ¿Cómo está Robert? ¿Todo bien? Ahora sí que sí Espera Dímelo Papá Tú sabes Que el Coscu Es el hombre De las tirajeras Mira No te ve Prende la luna Y rey Para vacilar Es que El hombre El hombre Es parte De los Dráculas Estoy activo Con ustedes Todas las cuentas Todas las cuentas Del mundo Sí Espera Gracias Gracias Mi rey Hablas alto Que no te escucho mucho De vos Estás jangueando Tranquilo Papi Estamos activos Oye ¿Me escuchaste El nuevo corte Coscu? Estoy afuera Estoy afuera Ah Ok Papi Este hombre Está en la pista Está bien Eso está bien El hombre Está bien La gente Que se sigue Estivando Seguimos Fiel Mikey La voz Coño Se fue El pan A mano La señal Es que es parte De los Drácula Voice Club Papi Sí Duro 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 Marindica 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 ¿Estás bien? Todo bien Todo bien Todo bien Papi Muy alegro Bendiciones Mi rey Estaba yendo El prohibido De Costco Yo creo que Lo van a terminar De enterrar ¿Sabes? Porque Yo creo que Lo van a terminar De enterrar Porque el residente No ha tirado Y si no tira Cuando te escuchaste eso Cuando te escuchaste eso Cuando te escuchaste eso Dime ¿Dónde yo escuché eso? El lo duro con lo duro Papi ¿Qué es eso? Yo estoy activo Papi Siempre 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 Papi Gracias por el apoyo Dímelo Sí, sí Yo entiendo que Tiene que tirar ya El residente Porque si no Si no tira ya Con cuyo Lo enterró ya Seguro Seguro Si no tira pues Yo vuelvo y digo Estoy esperando Que Chiroví se conecte Por ahí Que residente Eves un balo Hoy mismo Mera Barrio ¿Dónde el disc? Mera pues dale Mi rey Gracias por estar aquí Activo con nosotros Y respeto Siempre Se cuidan Los quiero Igual hermano Gracias y saludos Mi rey Papi Hay que dejar la gente Que se uva aquí Claro que sí Papi Papi ¿Sabes cómo es? Estamos aquí Buscando Las expresiones Del pueblo Sobre el preview De Coscu Si piensan Que va a tirar Hoy Mañana Pasado Es verdad No se sabe ¿Qué tú crees Que debería pasar? Bueno Yo pienso Que Él debería Dejar tirar El primero residente Para después Machacarlo Con esa que tiene Bueno Si él quiere Machacarlo Antes Estamos arriba Estamos arriba Güey Estamos aquí Lo duro Lo duro Sublo 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 Venga a ver ¿Qué es lo que es esto? Esta gente se quedaron Como paniqueado Güey Se quedaron paniqueado Güey Están paniqueado ¿Dónde tú estás Manín? Oye Venga a ver Tranquilito bro ¿Qué haces? En el estudio Óyeme ¿Escuchaste el nuevo preview De Coscu? Tú sabes que Se la ve Tía No hay que hablar Duro Rompedera Manín El mejor Y Mira Llegó chino Puñeta Que duro Óyeme ¿Y qué tú crees Que dice René Ahora mismo ¿Dónde está René Un día como hoy? Él puede Él puede tirar Porque él tiene Con qué tirar Pero Qué sé yo No sé Está como Está raro En verdad Puti Déjame subirla A chino Puti Te subo ahora Subir a la bestia Aquí Coño Manín Oye ¿Y qué se está Escuchando Para allá Ahora mismo ¿Dónde tú estás? ¿Quién está rompiendo? ¿De allá? No Para allá Ahora mismo ¿Qué es lo más Que está sonando Cerca de donde tú estás Allí No Los dominicanos Aquí están rompiendo Con el dembow Y todos esos tigres Y Rochi 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 Está acabando Rochi Está rompiendo allá Está rompiendo Está rompiendo Claro Óyeme Pero el último tema El último tema No tuvo como un agujer Bien duro ¿Verdad? ¿O sí? Tiro tres Tiro tres El peluche El peluche No El peluche No Pero el dembow Así acelerado Sí está El tiro tres El tiro los aparatos El peluche Y otro más ahí Y un trap también Y el ray Y el ray Pero el aparato No es como el de El alfa No Esa es como una versión De él Se parece Pero eso fue lo que yo no entendí Yo no sabía Si venían una colaboración Juntos O era que Que no sé Era el palagón Para coger como que Los títulos de los otros compañeros Siempre hacen eso Sí Sí Manín dime una cosa Y Braulio Braulio ¿Sigue sonando allá duro O no? Está tú luleco ¿Qué pasó Manín? Eso está hablando Está como medio Está como oído Está como tambaleando No Manín Es verdad Sí Es que está loco Ya Ese no es el flow de él Cuando él entró El género Él no habló Él no estaba Hablando tanto Así en lo live Hablando tanto de disparate Tú sabes Él estaba Él estaba más Más chilling Y pegando temas Y pegando temas Ahora está hablando mucho de disparate Porque salió Rocha Guau Está cabrón esto No pero es bueno saberlo No yo voy a dejar Seguir subiendo la gente A ver qué dice Manín Gracias por subirte Y apoyar a Quino Que estamos nosotros ¿A quién RD ganó Coco? Para que lo sepan Sí o sí Mira Chino Iván La diferencia Te escribió por ahí Óyeme Duro Duro Por ahora Pero si René Contesta hoy Cual cosa puede pasar Claro que sí Es duro también Pero yo voy al mío Como quiera Bueno Esto es las expresiones De alguien De República Dominicana Que apoya Lo que es Porque no voy a decir Que es toda República Dominicana Para no generalizar Pero por lo menos Tenemos un pana Que subió de allá ¿Y a quién va Chino? A Coco A Coco Hasta el final A Coco Pues dale Manín Gracias por estar ahí Mantente activo Misiones papito Vamos a ver Chino Cuéntame de ti Pichón Pichonauta Viste el preview De tu vida Sí papi Sí 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 Lo vi ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Fuerte 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 Lo sentí fuerte Hacho papi Coco es Coco Cabrón Barra Barra Bendiciones Saludos Bendiciones Saludos Muchachos Siempre apoyando Los regales Gracias Gracias hermano Agradecido Yo opino Yo opino Yo opino brother Que Coco Que Coco en verdad Este no debe tirar Hasta que Darle un poquito De break Porque el hombre El hombre Tiene que sostener La carrera que tiene Tú me entiendes Residente Tiene Tiene Historial Pero tú sabes Que papi Este Cuando tú hablas Mucho Y todas estas cosas Que han salido En las redes Él hablando La chamaquito De Dios Papi Todas esas cosas Restan Duro Bien cabrón Pacho Sí Y entonces Coco es un tipo Que al tirar Quizás no sea El mejor rapero Del mundo ¿Verdad? Pero papi Es estratégico ¿Entiendes? Sí 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 Él sabe Él le montó Una estrategia De guerra Para desesperarlo Con ese corte Me imagino Que Pues no sé Donde está la René Saludos a René Si está activo Aquí en el live De las noches Pero Pero Esto está cabrón Si tú decides Tirarte de pecho Un ejemplo Si tú no quieres Hacer caso Tú no vas a hacer caso Nunca Coscu Tú dices Papi Yo le pincheo Y ya Guerrera solo Pero cuando Yo creo que sería Yo creo que sería Lo mejor Una conversación Que está hablando Con Chino Que Chino ahorita Pues quedamos Que el deber De era Chino Que debe tirar Hoy mismo Hoy mismo Y ya Y en verdad Que pierda Pierde como un warrior Pierde como un guerrero No, no, no ¿Por qué? Porque ya le está En una posición Que le conviene más Ganar o perder Pero verse como un guerrero A verse como un cobarde Exacto Demostrar lo que tiene Con su talento Y ya está tarde Para tirarla Si no ha salido O no a ver si sale Ahí está Oye aprovechar Que él tiene más audiencia Si tú Esa gente de México Son un montón Y la mayoría Se la ganan a él Oye La primera vez Que lo veo Cagando A Residente Exacto Porque no lo No lo supo manejar Tú entiendes La tiradera Es lo que se ve Mordido Está molesto Está molesto Sí, sí Bueno muchachos Dios los bendiga mucho A fuego Mira papi Gracias por el apoyo Y tú sabes Estamos activos aquí En el desvelo de las noches Siempre Dale mi rey Activo Oye saludito Lo que es al Magedón Que nos está viendo A través de YouTube Saludito por el Le dijeron a Puti Escribe la tiradera A Puti Tintempo en la casa Puñeta Dice Yo voy a subir La quita a todo el mundo Que venga la gente A quiquear para acá ¿Qué pasó? No Seguro que Dímelo Iván Dímelo Papi Ahí te iba en el ED Oíste chino Saludos Ojo Ojo Iván Hey muchachos Bendiciones Saludos a la República Dominicana Duro RD en la casa Manín Estamos activos Chino Estamos activos Con Coscu El mejor Mira Cuéntame ¿Escuchaste el preview? Coño Escuché el preview De que entré a Instagram Lo primero que me salió Fue Coscu Estamos activos Con él Manín ¿Y qué pensaste Cuando escuchaste el preview Dijiste la creta Loco No Lo mismo Lo mismo Del principio Es energía El beat Cocu no falla Con eso Eso es algo fundamental Que tiene que tener El rapero La hambre Esa hambre Cocu Siempre la ha tenido Oye Manín ¿Y dónde estará René Un día Una noche como hoy A esta hora Dime Con esta presión Muchachos Yo creo que René Está en el desierto El Sahara Hace 30 días Escribiendo Esa tiradera Eso no va Papi Era por ahí Dice Que él no sube Ni un post Ni una historia Ni nada Oye Estoy con el brother Primeramente yo Ese tipo cagado Así Que no No ha dado señales De vida No 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 Si quiero Quiero saber De nadie Y estos cabrones Del quiqueo También No hay valor No hay valor Tiene que estar Bien cabrón Con nosotros Bueno Manín Pues nada Dejame seguir Subiendo el corillo Y eso Gracias por el aporte Y apoyar aquí A lo que es el quiqueo Gracias No Bendiciones Bendiciones Todito Me encanta Lo que hacen Súper neutral Y con mucho conocimiento Pa'lante Claro Manín Hay que joderse aquí Nosotros somos Esto es como un barrio Manín Esto es una vecindad Y estamos todos unidos En lo mismo Realmente Pa'lante Pa'lante Dale Mi rey Bendiciones Si Chino Se nos fue Pues Chino Anda ahí frisado A señal Yo creo Que le dio problema Es que Cabaluchi Le vendió teléfono A esta gente Y ya tú sabes Papi Cabaluchi Por ahí A este Quiere un a tempo Mi giro Quieren Team Tempo Hay muchos Team Tempo En la casa Vamos a ver Que dicen Papi Yo voy a subir El corillo En verdad Y si sube Un lobo De eso Pues lo borramos Tranquilo Dime Me le indica Papi ¿Cómo estás papi? Te sabes Te sabes Te sabes Mi rey ¿Qué hacen? Aquí Javi Tengo hasta ojera Por culpa de ustedes Miren La ojera Y por culpa de quién Habla claro No estás durmiendo Javi Seis de la mañana Pa' allá Viendo otra vez El video El quiqueo Miren El ripi El ripi De hecho Déjame prender Otra jovienda De esa Y viendo a Nico Canadá Arrascándose Los pelos Que no tiene Papi No coño Nico 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 Es bueno Papi No Yo a Nico Lo quiero por todo Ya yo no le Pero esa campaña De Nico Tiene que bajarle Un poco No Pero que Óyeme Con el tiempo Tú sabes Que es lo más cabrón Este Hablando bonito De Nico Con el tiempo Nosotros hemos podido Entender a Nico Ya Entonces Nico Es como La gente me puso Muchos comentarios Hoy Que dicen No Nico Porque Nico En la plataforma De Fulano Y Mengano Pues una forma Por el chique O es otra Digo Pues por lo tajanto Papi Porque el chique No la va a aportar Hacia aquí Mira yo digo Si es azul Es azul Si es rojo Es rojo Si es negro Es negro Si es gris Es gris Papi Tiene que ser el mismo Aquí y allá En donde sea Porque entonces ¿Dónde está tu crevididad Como hombre? ¿Me pido? Entonces yo me pierdo Tú dices una cosa aquí Tú dices una cosa aquí Entonces viene para acá A decir otra Y a dar otro culto diferente Mi hermano Tiene que dar la misma palabra Siempre Él anda montado Un personaje Exacto Entiendes Él está vacilando Por ahí Afuera Coco Tú sabes que estaba Era Yo Allá En el Poloraki Oye Me dime algo Escuchaste el preview ¿Verdad? Entré ahora mismo A Instagram Porque me salió Tu notificación De like Si salió ahí La notificación Prendía Puñeta Este hombre De los míos El que prende La notificación Para estar pendiente El piqueo Cuando vi El perfil Me salió Coco Yo me dije Oye Que este hombre Ya Tije Hoy se acaba El interdeo Oíste Hoy se frinza Y cuando entré El marroneo Este cabrón Está loco ya Está loco Oye Menor Está muy fuerte Entonces ¿Qué tú piensas? ¿Debería Debería Residente Tirar hoy O ya Pichar para siempre? No papi Ya Mira Yo Te hablo Claro Yo soy Coco Tú sabes Porque yo Tú a lo mejor No te acuerdas de mí Pero tú sabes Coco y Kendo Son los míos Desde que Papi Desde que tú Tenías los tres Lo que entrevistaste a Kendo Allá en la playa Si yo estaba paseando Por la playa Te vi Y dije Ay chiste Te digo No Así lo dijiste Vete para el carajo Oye Una entrevista histórica Oíste Por ahí Que a la gente Le gusta estar fronteando Cabrón Dile que ellos están fronteando Entrevistan a Kendo Hoy Y ya 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 Si residente No tira Ahora Papi Y ya Tiene que Tiene que quitarse Yo diría Yo diría Oye Donde podría estar René Un día como hoy Después de Concuso Y tal Como dijo Como dijo El nomi Allá En el desierto Sahara Allá dentro De una torre inferdeza Para allá Para el carajo Mera Perdido Perdido Para allá Perdido Para mí Si él no Oye Oye Pero no No Verdad Yo me voy a ir Yo me voy a ir Aquí A favor de René Yo Yo no voy Ya yo no voy Con el bully Ya yo no voy Con el bully Porque cabrón Él no ha puesto nada Queremos Queremos saber Señal de René Que esté bien Porque cabrón Tampoco vamos a hacer Mal del caído Y te digo Pienso yo Porque no está el caído Porque supuestamente Él duro en la tiradera Si Porque cabrón De que no sabemos Nada del tipo Es como que Decirlo de una manera Siendo parcial Pues Su contrincante Goscullola Le tiró bien duro Y no se sabe Nada del pana Entonces nosotros Como medio Nos preocupamos Coño Que está pasando Con el artista Está bien Él va a salir Por ahí Y va a decir Papi Que yo estoy de gira Tú no haces gira Tú no haces ¿Tú crees? Eso Coño Chancealo Ya el pana Si tú ves que el pana No ha puesto nada Ya Picheale Ya cabrón Ya el pueblo Te la dio Papi Tranquilo ¿Tú sabes lo que pasa? Suba Rebo Suba Rebo ¿Dónde está Rebo? Rebo está ahí Llegó la bestia Rebo Rebo No se va a echar lata Coño Mano Cuando Indio Me dijo eso Que si va a ir Tinrena Y dije Cabrón No hagas eso Cabrón Nos seguimos Coscu Mira Yo digo Yo real Real Yo digo Que Coscu Lo que quiere Sentir la presión De que todo el mundo Diga Papi Es que no ha sentido Ni chispa De presión En los Cabrón Papi Coscu Lo que quiere Que digan Papi Ya cabrón Lo mataste Lo aplastaste Coscu Sí Pero cabrón Ya Óyeme Si suelta eso Rebo Bienvenido al Quiqueo de la noche Gracias por ser parte De esto Y ser parte De la familia Rebo Públicamente Óyeme A Rebo Hay que ponerle La paciencia No No Él no tiene Muchas No te crees No tiene muchas Yo tengo que estarle Hablando No Rebo El coño Tranquilo Con Nico Con Nico Este Rebo Empieza Nico 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 Si supiera que la tuve que desarrollar Si supiera que la tuve que desarrollar Con Nico Cabrón Yo tengo cero paciencia Boti Cero Cero Mira Ese cabrón Lo seguimos fiel No oye No veo los comentarios Que mierda Estamos Estamos Team René Oyeron Estamos Team René Si no Oye Yo estoy de acuerdo Con Rebo Estamos Team René Nos vamos con el buleo El perdedor El perdedor René te amo René te amo Si en verdad Team René En el día de hoy Yo quiero ver a todos los Team René Aquí conmigo Todos los pro rock Aquí en el Kikio Kioski Oye Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Te voy a dejar Gracias por el apoyo Papi Sabes que estamos activos El hombre El hombre está activo Con la guerra Saludito Saludito a Marcian Que está por ahí Tremendo Se va para arriba Chomaquito Le mete Por ahí Está rompiendo duro Es un nuevo talento Mira ¿Dónde va a estar El desvelo A la noche Hoy? Pero le mete duro Oíste Indio A buscarlo Para chequearlo Chomaquito Hay que apoyarlo Mira Darela Dímelo Esa es la gran puta Yo no hago más Que ver de la cara Mira Está con la china Ahí Darela Débor no fue El que dio A la tipa Con el choco Que bailara Ni pista ¿Para qué tú tienes Que estar con problemas Con Rebo Cállate la boca Hablarle en chino Cabrón Hablarle en chino No espérate Que se buscó Problema Darela Ahí oíste Por la Por la sucia Está bailando La china se fue Bailar Cinta María La china Se fue Cinta María Cinta Negra Y de todo No me dejó Ella me dijo I know Spanish Así te dijo Te dijo I understand Little bit Little bit Little bit Little bit Everything Yeah Yo I wanna try to Yaki With the sushi Mami What happened With you Yo Really Really baby You don't miss me I love you Mami Bueno Están así Mira que día es hoy Cabrón Nosotros estamos perdidos en el mundo Y es viernes yo creo Ah viernes ¿No jueves? Viernes No viernes 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 nuevo Cabrón Tenía Tenía cita en el psicólogo Y no fui Coño mano Qué malo es eso ¿Verdad? Ahora tiene que esperar el lunes Pero óyeme Yo te A mí lo que me tiene que encojonar Porque cabrón El psicólogo está mal Pero yo te serví de psicólogo Hasta las 7 de la mañana Joder cabrón Leí tú la terapia Leí tú la terapia Rebol Hasta las 6 Mira maricón Este que Estamos más positivos Que una prueba de COVID En China Maricón Gracias a Dios Vamos con buenas vidas Claro Se están tirando los post-likes De René Estamos más positivos No 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 Mira Darrell Déjame hacerte una pregunta Acá de pana Darrell ¿Escuchaste el preview de Coscu? Es que acabo de Yo entré a Instagram Ahora mismo en Insul Live Y después Entré aquí con ustedes ¿Qué es lo que es? Duro Gracias por eso Óyeme No 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 sé Tienes que escuchar el preview de Coscu Yo sé que tú tienes como 4 teléfonos ahí Prende uno y escúchate eso Tengo dos Ok Pide el de la China El de la China Te lo pueden prestar A lo mejor este chino No se ve entender Pero se ve bien grande Lo que es Coscu Vamos a tener traducido Por lo que tú quieres que yo Ah ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? No en verdad tiró un preview Para no sé Imagino el round 2 Y en verdad Que yo personalmente hablando Está bien duro Pero nos faltan 20 minutos Para las 12 Bueno Bueno No sé lo que vaya a pasar Pero si me huele Si esta tira era hasta de hoy Yo no estudié Yo no estudié Ni comunicador Ni nada de eso Ni nada de eso Ni nada de eso Ni nada de eso Ya Eso son los de ustedes Que son los de las páginas Este Que gana el mejor Estamos positivos Que una prueba de gobierno en China No olviden de eso Vamos a ver otras cosas A buscar novias Aquí en este live Ya como dos semanas Hablando lo mismo Ya Ya Hoy termina Hoy se acaba Hoy se acaba esto Cablo cabrón Si a la madre cabrón No vas a hablar de otra cosa Voy a cerrar las redes Yo voy a empezar Yo voy a empezar Para grabar bien Dímelo Esto está Que todo lo que tú digas Puede ser utilizado en tu contra Mejor que ya te calla Porque si te hacen una tiradera A ti ¿Qué tú vas a hacer? Se lo marcaron Que si dice algo Después dice No Que tú dijiste Que fuiste tú Porque tú ves a Rebol ahí Que se ve bien guapo Tú ves a Rebol ahí Que se ve bien guapo Pero Rebol es un pendejo De verdad No es De los pendejos Exactamente ¿Me entiendes? Llegaba número uno Siempre en la carrera El pavo Tienes razones Mira, corría Corría mucho Corría mucho Coño, Rebol 400, 800 metros Mira, Rebol, cabrón Si tú eres bravo De verdad Tú eres bravo Yo soy un pendejo Ah, era para invitarte A darte un par de puños Conmigo Yo ni hice pelear Cabrón Oye Hablando aquí Como los locos Maricón Estuvo cabrón El beso Vení con caramba Con Rebol ayer Mira, ¿tú te recuerdas De eso? Está viral Claro Si yo me hice Mi casquetita Mira Pero escúchame Enseñéle a Enseñéle a Dar él Lo que te mandé Indio De Nico Canadá Que lo están buscando ¿Dónde es otro teléfono ahí? Ay, chaval Que ahora lo tengo En este En el vaso Yo se los Mándaselo a Mándaselo a Tengo que apagarlo El live En verdad Tienes que dejarle eso Blake Te lo estoy dando Como consejo Ya no hablen de lo mismo ¿Cómo es? Yo no hablen de lo mismo No, yo no le entiendo No, no, no Vamos a darle Vamos a darle Mera Pero en verdad En verdad Dar él De que el corte Coscu Que tiró Este hijeputa Este hijeputa Eso te lo voy a decir Ah, que ya ¿Hay otra canción? No, él soltó un corte Del segundo round Me imagino que Pero está cabrón En verdad En verdad La gente se ha subido aquí Y la gente está diciendo Por eso te pregunté Viste Si lo había escuchado Porque ahora mismo Eso está trending Te voy a hablar Está cabrón Rebol Está cabrón Te voy a hablar Claro Eso es del segundo round Yo le dije Que no disparara Porque en verdad No vale la pena Manito Yo lo voy a llamar ahora Los dos Exacto Exacto Eso está bien Eso es bueno Eso es bueno Dímelo papi ¿Qué es lo que hay? ¿Estás bien maricón? ¿A quién estás llamando? ¿Qué tiene que acabar la guerra esa? ¿A quién estás llamando primero? ¿Estás bien papi? Estoy aquí con Rebol Y eso Estamos hablando ¿Qué es lo que hay? Déjame Este tú Pues lo voy a poner en conference Ahí Para carreglar en esto Baby Cancela eso Uy La gente está activa 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 La gente está activa Así están Así están Así Así están Todas las páginas De por ahí Mira Rebol Que te mames un bicho Dijo ¿Quién? ¿Quién dijo? No va maricón Pero no trate así ¿Quién dijo? Mira que ¿Quién dijo? Tú lo tienes ahí Tú lo tienes ahí Dale maricón Dale maricón Roto y maricón No puedo decirme nada Ya No podemos ponerlo Duro 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 Dale papi Con todo No hay arreglo Papi No hay arreglo Porque Porque saca de la cueva Pero no sigas hablando Mierda Cabrón A mí me gustaría Te lo juro por Dios Que calle 13 Papi Que calle 13 Te encontrara por ahí En Walmart Y te mete una bofeta Cabrón Sí A ver qué carajo Tú vas a hacer Cabrón Si tú no peleas Yo soy un peluche De Walmart Es que tú le estás Faltando el respeto Cabrón Mi pregunta es Ahora para ponerte Claro aquí Porque hablas mucha mierda Está bien el deporte Está bonito Blaze no lo quite Cabrón Está bonito El deporte Las tiraderas Pero qué haces tú Metiéndote Tanto he presentado Calle 13 Ni te conoce Calle 13 Ni te ha faltado El respeto Ya no te No seas tan malo Espera jodió Bocón de mierda Él te ha dicho algo Cabrón Él te ha dicho algo Escúchate Él te ha dicho algo Cabrón Que si te ha dicho algo Ese cabrón Está en la mansión Esa de 7 millones En allá Por beber y gil Cabrón Ririéndose de ti Mámáselo No se lo estoy mamando Pero el mamón eres tú Mámáselo Mamón eres tú Que ese hombre No lo estás tirando No yo lo estoy tirando Yo estoy preguntando Que si salió de la cueva Y a mí si cojones Me tiene Porque los dos son brothers Míos Salieron de la cueva Lo que estoy preguntando Tú eres un mamón Yo voy a Costco Buscando pauta Cabrón Sí tú eres un traga leche Pues fíjate Yo debo a Un winning billboard Latin billboard American billboard Y Grammy Tiene la cabeza esa Como un tobaco elefante Escúchame ¿Tú sabes lo que pasa? Que tú Alex Gálgola Nico Canadá Hablas mucho Pero yo no entiendo Tú sabes Tú como que estás Bocaíto Tú sabes más de mí Que todos ellos Así que cállate La puta boca esa ya Tan bebicho Y yo estoy ahora Pero eso no importa Eres un mamón Está bien Porque es que nadie Ha dicho nada Porque tú defiendes así Porque tú Mamón ya Acuérdate de mí Temprano Fui mamón del ganador Es que Ah Pues mamá Solo a Lebron James Que gana todos los días Fui mamón del ganador Digo tú lo que eres Un mamón Busca pauta Cabrón Fui mamón del ganador Y ya me dio el hambre De zombie Era A prendirte la luz Y tomara Dar ese friso De ahí Y hablar El Instagram Lo soporta Cabrón El Instagram Se pone así Y cuando él habla mucho De mierda El Instagram Se pone así Para que se calle Lo calma Lo calma Lo calma Oye Dímelo 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 Casper Personal Mejera Va a comer Va a comer Rebol Rebol Tú deberías hacer Un programa de eso Yo te lo bravo Fui Si papi Él tiene siempre Ahí Unos tipos Aperitivo Para esta hora Así Con provecho Írte Con provecho Rebol Oye Oye Ve La hombre Pancaisito ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste relaciones Sexuales? ¿Cuándo fue la última vez Que tú tuviste relaciones Sexuales? Una abstinencia Sexual Te amo mucho Rebol 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 ¿Quién lo hizo? Yo Cabrón Pero tú No te digo Es que Interpaya Espérate No te vayas No te vayas Espérate Agua Agua Es así Los cagos Saludos muchachos Te lo digo El tiqueo Está cabrón Gracias Verdad Gracias La gente está activa En lo que es YouTube Oíste Dímelo bro Salas 12 Sale Ok ya Que no se diga más nada Papi Ya yo veo que aquí Vamos a durar hoy Hasta las 6 de la mañana Porque la gente Va a estar activa Y la gente Le gusta esta pendeja Y la gente Quiere que Que el tiqueo a las noches Yo no voy a decir Que la gente quiere Que la gente diga Aquí si sí o si no Preparan los cañones Papi Yo quiero ver palmita Como dice Arembu ¿Dónde están las palmitas? Las palmitas ¿Cuántos quieren Que duremos aquí Hasta que salga la canción Y después? Que pongan palmitas Si quieren que nosotros No pues nosotros Nos acostamos Y lo escuchamos Y quiqueamos nosotros acá Claro Argentina Estoy Guay Mira a ver A ver a Dared Lo que dijo A ver a Dared Lo que dijo Este Rebol Mira lo que dijo Dared ahí Por favor Cuando pueda Déjame buscar Las dos Rápido Las palmitas Las palmitas La gente Mota las palmitas Venga Pues los comen Para otro lado Cabrón Que no me veo Eso no se pone Ahora yo se traigo Para arriba Rebol Dime papi ¿Quién cocinó en eso? Yo te digo ¿Pero cuándo? Ahora Ahora mismo Sí Mira Rebol Hay un chamaquito En PR Que yo te lo iba a decir Este Que Sinfónico Conoce Que pone Que pone Los carros Bien hijueputa Por dentro Cabrón Sí Yo te voy a buscar El nombre Del Instagram Es un carro Fastanmeándome Papi Creo que se la voy a prender Dale mamabicho Que carajo Te pasivo La gran puta Peña 30 Ahí cabrón Estás bien loco No te pegue ¿Qué? Tú me estás Fastanmeando Cabrón No te dejes No te dejes No te dejes No te dejes Que tú eres Real Dío Oíste Tú eres real Y la china sabe karate Que si se baja Papi Le suelta la china Mira Rebol Me gusta la guagua De esa azul Que tú tienes Llévatela Espera cabrones Miren esto Ah yo les dije Mira todos los Pokémon Que ha abierto Mira Oí Mira esto Indio Compraste más Nacho un montón Cabrón Me salió el Charizard Ayer Nacho yo creo que Ustedes juegan Pokémon conmigo Cabrón Es un vacilón Cabrón Sí bro Hay uno que se parece A Rebol Y hay otro que se parece A mí Mira Rebol Maricón En verdad te voy a dar Un consejo Cabrón Ya no hables más Del mismo tema Cabrón Porque mira lo que va a pasar Cuando se acabe Este tema Pero tú me voy a hablar Pero tú me voy a hablar Papi Cuando yo entré Tú estabas hablando ahí De que estábamos Oriente en Ali Idiota este De que estábamos hablando Cabrón Cabrón Mira que Trili tú eres Cabrón Que tú quieres Tratarme mal a mí Aquí Para después estar Pidiéndome temas Pero si tú me has hecho Mierda Porque se me olvida Se me olvida Y pienso Pienso que estoy Feista en cabrón ¿Entiendes? Porque yo no estoy Acostumbrado a hablar Por aquí Cuando ustedes Me habían visto Hablar live Pues ya está Están live Papi Esto es exclusivo Aquí de nosotros Oíste Blaise me dijo Mira maricón Cuando monetice O empezar a mandarte Alguito Métete todos los días Vale maricón Yo cofero Si que cagarrón Son 15 minutos Es verdad Es el negocio Mira hasta acá Cabrón Mira mera Fíjate 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 ese comentario Ahí Fíjate ese comentario Ahí El que dice A él está bien alzado Que cuando me metan Un bofetón Fíjalo 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 ¿Cuál? El que dice A él está bien alzado Cuando le metan Un bofetón Fíjalo Lo puso Adel seguro Adeldo 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 Me metan Un bofetón Para bajarle Era un bofetón Es verdad Papi Darel ¿Por qué le escribió La tiradera? La tiradera Mira pero ¿No lo fijaste? Sí No Es que está fijado Es el mío No Ese es el del chameco ¿Qué es lo que dice Ese 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 comentario Dice Darel Está bien alzado Cuando le metan En un bofetón Para darle Vamos a hacer un trato ¿Cómo se llama Ese rascabichito? Adeldo Adeldo Adel Me cago en tu puta Lo primero Segundo Te voy a dar Cinco mil pesos A ti Y cinco mil pesos El que me dé El bofetón Ya Eso era todo Bueno Pues Adel Vamos a cobrarlo Yo se los doy Entonces Pues está bien Adel Te voy a dar Veinte mil pesos Si le metes El huevo a rebos Por culo Me está gustando este Delay Maricón Blaise No me falles Con los chavitos Este es Este Dara el taladro Espera Pero Daren Ok Este Este El Ah Pero esto es una sesión Si Si Este es el Quiqueo De las noches Va Ve Mañana Yo que Yo que Todas las noches Estoy aburrido Maricón Cuenten conmigo Para las que sea Coño Gracias Mierre Gracias No Los chavos Mándame ahorita Mándame el PMI cuando va el cacha mañana vamos a mañana vamos a prender el live por lo duro la semana que viene como se dice eso cuando van a escuchar los álbums como es el listening es la semana que viene coño dile al día que te suba es en Miami porque yo quisiera como que yo quiero hacer esto como que como que el lanzamiento de mi disco es el mes que diga no puedo decir es ya mismo entonces es ya mismo pero yo quiero más que usar a mi gente de Puerto Rico a todos hasta las emisoras AM cuando te digo todos los de PR todos los de PR es lo que podamos ayudarte papi gracias bro entonces este voy a hacerle este eso y quiero que tú que esté Benny que esté Mikey Bastage que esté Trabajo que esté Blaze que esté en todo se muera no quiero más nadie allí era viernes no quiero más nadie allí oíste no quiero más nadie allí así que no empieza a llamar ni nada de eso el sábado escúchame que me tengo que ir el sábado que viene el sábado de arriba sale mi canción con Cristian Nodal con video el mes que viene sale mi tema con Shakira y el otro mes en octubre sale mi disco con todos los poderes ya sabes mira premisa aquí no estoy jugando es un niño duro oíste es un niño duro papi es un niño duro papi oíste mira ahí hay alguien hablando de un tema que yo dice se llama andan por ahí oh ese tema está duro papi andan por ahí es un récord en el género nadie va a poder buscar todos esos Santiago nadie nunca nunca va a poder ese tema pero puede pero puede pasar otro si lo hiciste una vez lo va a hacer dos veces claro exacto oye yo no sé yo no sé como que tú no has prendido las redes oíste que tú te pongas para eso porque tú sabes que todo el mundo coño te quiere y te va a decir que sí no tienen uno para ti papi es que papi en verdad sabes que mira la hora que yo me vengo a tranquilizar ay que todo el día papi para arriba si tú sabes que uno tiene que tener un setejito pero oye me lo vamos a aprender porque ahora lo que vamos a hacer es que con los duros el género con los duros con los duros con los duros nos vamos a hacer nos vamos a hacer un joint venture y nos vamos a estar tourneando un día allá nos ayudamos claro que sí ponemos los artistas un día para tu sala y un día para mi sala y así no y cuando baje para la isla voy a ver si bajo con indio para allá ya colaboramos duro claro vamos a hacer un podcast si hacemos algo algo bestial 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 en verdad la química la química le está gustando a la gente y la gente se reporta y están activas cuando baje ya la emisora va a estar ya el programa en la emisora va a estar yo empiezo el quinto en la emisora y tú me dijiste para que y ya mandaste a buscar los verdaderos juguetes los que ellos no tienen tendría que pagar la pena con los de esos por ahí pero los verdaderos toys si si oye indio indio sabe que yo fui con indio a buscar la vuelta viste nosotros nosotros ayudamos a todo el mundo yo no sé por qué nos tiran es verdad porque la gente le coge envidia al que ve que es de corazón que es real y que es humilde de verdad sin estar gritando lo que es nada más dejando que las acciones hablen por él y la gente se muerden y se molestan porque ven que ven que los otros te dan respeto te cogen cariño y son a fuego contigo y no son igual con ellos porque ven la maldad que ellos traen entonces como ellos son malos y ven que tú eres de cora pues se muerden verdad pero nada nosotros los queremos a todo el mundo no hay odio para nadie mira papi quitar el pin ese si no mira ya se va a caer el like se va a caer el like ahora yo voy a prender rápido para atrás porque esto es una hora bueno ángel talió talió el de eso ok oye ya dice que estamos live ya dice que estamos live dímelo corillo claro vamos a ponerlo aquí rapidito ya estamos aquí ya salió ya salió que ya salió no me digan no me digan en eso todavía no ha salido no ha salido salió desde ecuador no no el like la gente desvelada la gente desvelada donde están los desvelados donde se reportan los desvelados hoy de donde se reportan los desvelados de la noche en el quiqueo de donde de donde de donde de donde esos payasos duro tres pasitos estamos activos Coscu soltó no la soltó no no todavía oh my god que está pasando te esas en la casa saludo desde España donde llega el quiqueo el preview salió pero no corillo que va a pasar hoy si esta tiradera sale coño queremos que tener tener saludo a la gente Brian este Brian en YouTube maldito maldito ese nombre está cabrón está activo Filadelfia en la callosa viste Filadelfia en la casa la gente Filadelfia la gente en Filadelfia papi la gente en Filadelfia papi no ecuador en la casa papi ecuador Tesa en la casa Massachusetts en la casa duro duro usted buena usted buena soy fan el quiqueo en la noche adiós papi Arizona en la casa Cleveland en la casa Perú en la casa viste mala mía aquí tengo el sensei que está viendo lo que es el progreso Nueva York en la casa Darei en la casa papi Indiana en la casa oye la gente la gente está activa Colombia en la casa la gloria es de Dios y gracias a Dios que nos tiene aquí a toditos nosotros disfrutándonos que es la noche sin por ahí sin hacer maldad y hacer las cosas bien Tarlandi en la casa no Tarlandi me tiraron de Japón hoy Uruguay en la casa Uruguay también Venezuela en la casa te tiraron Payamón en la callosa papi me reporto que vamos a ver la gente que dice la gente en YouTube la gente en YouTube dice me reporto desde Conérico se muerden porque somos los de Cobra dice Bolivia en la casa la gente en la casa papi en la casa también RD en la casa saludos Colombia gracias a cada uno de ustedes que no importa el país donde se encuentra se reportan en el quiqueo de las noches oye súper agradecido con cada uno de ustedes vamos a subir a Red porque está activo Costa Rica también por ahí si está todo el mundo activo papi esto es orgánico en verdad esto nada más te lo da Dios este Argentina en la casa Honduras Cuba Cere que volá saludos cabrones soy Adela Adela es la bestia papi yo tengo Adela ustedes necesitan Adela yo lo tengo al lado mismo aquí Brasil RD oye estamos activos oíste revoltada la gente activa 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 mira es de Dubái uno es busquero y se pone PR hay mucha gente de Brasil mirando porque mantuvieron muchos brasileños también por DM felicitando y eso y hablando bien del programa si papi si papi en verdad que que es lo que diga el pueblo aquí como me dijo Adela de quien es la página del pueblo de quien es la página del pueblo esta página es mía yo soy la cara viste que trato de que que todo esté bien Uruguay háganme un favor chequense en YouTube un momento a ver si salió algo no ha salido todavía vamos a chequear aquí que esta canción la vamos a escuchar aquí en verdad esto es no acto para cardíacos si usted no está muy ready San Antonio en la casa óyeme si usted no está muy ready en verdad no hoy es viernes voy a quedarse un traguito ¿verdad Rebol? un felicitito tirarse para atrás y prender el quique o la noche y ver que está pasando en el mundo Guatemala en la casa si fuma fuma si fuma fuma si huele bueno lo que tú quieras hacer eso es problema tuyo eso no es problema del lado pero quique bien pero vente al quique porque quiquea con nosotros aquí y las bebecitas también que vengan para acá y tranquilo sin buscar problemas ni nada chile y hoy va a salir Iván dice llevo dos semanas pegado con ustedes gracias las otras trans trili viajalo papi comentario de Nelson papi gracias que Nelson Argentina Argentina esperando la tiradera papi dice Nelson 5730 está levano en la casa papi me trepó una puta cucaracha encima me está agarrado tienes que tener tienes que tener cuidado donde tú estás metido por ahí oíste papi estoy en una cueva una cuevita una cuevita esa que Argentina está esperando que salga la tiradera levano está esperando que salga la tiradera levano está activo aquí con nosotros miami la casa también activado quien dijo que iba a salir quien dijo que iba a salir por ahí que por aquí dan señales siempre capi dime capi miami este es el podcast del pueblo aquí donde están saliendo las noticias por ahí dice Alice Ramos me dice me tienen amanecía todos los días amanecía aquí en el quiqueo oíste esto tiene como un jugo un jugo que la gente no se lo quiere perder porque cualquier cosa puede pasar 100% orgánico 100% esperando la tiradera óyeme 100% orgánico le pusieron las cucarachas ahí oíste dice Nelson papi aquí desde California conectado con ustedes los mejores no están con esa mamá era como los otros no lo digo yo lo dice el público oíste Rebol papi sí yo estoy saludando aquí la gente dándole reply salúdate salúdate la gente ahí un ratito Rebol para que vean que también coño tú eres del pueblo que no importa lo que digan los otros tú eres del pueblo claro papi aunque estén con nosotros conectados ya eso vale claro que sí oye súper súper agradecido ustedes la montan real dice Leo la gente en YouTube dice me reporto desde Colombia a Cartagena ponle pin a Leo ponle pin a Leo ponle pin a Leo dónde está Leo dónde está Leo se lo ganó se lo ganó ustedes la montan real te tienes que ir allá mira por aquí en verdad Chapo quiere subir pero le estoy diciendo que se vaya a la otra área de la oficina porque Rebol te quiere ver y te quiere saludar y tú sabes que Chapo es mi hermano si no y él habla muy bien de ti Rebol un hermano oye qué va a pasar la noche de hoy eso es lo que queremos saber qué va a pasar con Ericko en la casa California en la casa los que le suplimos las verdaderas libretas por ahí están diciendo la gente que sufre la libreta para la escuela la gente que coño para todos esos niños que van para universidades la gente de las libretas dice Casper los duros con los duros si no está en los duros con los duros no está en nada papi Orlando en la casa está Orlando el sello en la casa papi pero la quita todo el puto activo usted es la vuelta real tú sabes cabrón ver a Rebol y qué vamos a hacer mañana cuéntame hay sorpresa mañana tú sabes yo te dije mañana vamos a mañana ya porque tú estás cabrón mañana vamos a prender la maniguita duro mañana va a ser un like épico mira tú puedes leer este comentario ahí yo voy a fijar este comentario porque este es el pueblo que habla no soy yo tú puedes leerlo Rebol ahí abajo los otros los otros solo buscan su entrevista son unos más aquí es real papi ese merece cinco pin esta semana fácil sí gracias papi mira escúchame mira escúchame quiten quitenlo para que yo les pueda contestar porque hay partes me están escribiendo pero no les puedo contestar no les puedo contestar porque no tienen prendido el reply ok prendan los reply mi gente para que el brother les pueda contestar si quieren que les conteste Rafi te contesté no me acuerdo de los bleach pero te contesté saludos de Ecuador a Galo Galo Venezuela activo con ustedes de los mejores light de las noches gracias no va a ser no no papi no 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 mala mía mala mía pero si fijo uno tengo que fijar el otro este indio tú puedes leer este bueno que dice los mejores light de las noches no va a ser malo gente la pulpa se van a hacer es así es verdad yo no estoy diciendo nada mucho respeto a gente mi hermano full si mucho respeto a gente la gente papi la gente la gente es un tipo bien si gente es otra cosa no lo conocía pero se de que es buena de que es masachucen no papi gente yo fue para allá y me entrevistó Kevin iba preguntando cuando va Marcian para la calle papi ese chamaquito está duro papi viene ya mismo pronto por ahí se frozen por ahí se frozen no deje que coscutire si es verdad es verdad es verdad tiene razón mira este 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 Rebol tú puedes tú puedes leer este este comentario voy California en la casa ustedes me levanto a las 5 am para trabajar y ustedes me tienen amanecido todos los días ya lo que cabrón ya lo que es el tempo verá verá con esta ma tempo ahí con esta ma tempo ahí con esta ma tempo 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 con esta lo con esta lo ahí ahí por ahí si está aquí tiempo si ponlo 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 pon a David ahí David Sánchez el león del área azul entrenando temas entrenando temas mira ponlos los comen para el otro lado que no me veo en YouTube mira la gente que no quiera verlos comen que aquí encima de las caras de indio así ustedes pueden entrar directamente a los duros TV en YouTube y se ve bien bien la imagen la imagen se ve clara nos vemos 4K y los comentarios están al otro lado es así ponme 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 a tempo mira le envié la invitación le envié la invitación vamos a enviar la invitación al león para que venga para acá están ready papi mira David coge el puto teléfono cabrón están ready papi están ready no están ready hola claro oye si tempo se sube para acá yo no sé papi tempo sacó un tema papi ustedes no escucharon el tema de tempo no no oye no no por eso es que te digo esto va a ser un exclusivo y esta gente que andan mordidos por ahí papi papi me gustó el tema oíte me gustó lo vamos a poner aquí vamos a ponerlo aquí ahora mismo con producción tengo aquí a lo que es papo directamente de la mega la bestia está viendo el light mira dice por ahí mira gente este está bueno indio te puedo poner el este indio dime lo brote fue el este que pusieron ahora mismo por ahí este ya lo puse tiene mira molusco está viendo el light tiene una cuenta falsa jajaja de verdad ¿quién? 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 está aquí enterado molusco tiene que tener una cuenta falsa así de verdad porque siempre está enterado de todo lo que pasa aquí ¿quién es ese? eh vamos a ver esa página oye por aquí tenemos Amaril 1231 dice yo salgo a las 2 y media de la mañana y aquí no se puede usar el cel y ustedes me tienen a punto de que me voten contra mala de nosotros oye oye indio tú tienes la culpa indio oye vamos a coger un break hoy no no vamos para allá pero cabrón por las letras encima de indio vamos a arreglar esto vamos a arreglar esto ahora no la apague no la apague la gente papi está bien yo me quedo así tranquilo si tú no te quieres ver prende el teléfono y métete a YouTube y ahí no va a haber una letra encima de tu cara no no pero está bien yo sigo con la gente quiqueando tranquilo esos son los que apoyan papi hay que respetarlos más saludos en YouTube se ve en YouTube Tempo mató Tempo 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 mira que Focke está por ahí mira a ver si Focke está metido ahí Focke a los Focke desde Colombia a los Focke a los Focke otra cosa papi a los Focke a los Focke otra cosa escucha escucha quiero decir algo manín si él está escuchando papi me gusta con cojón el piquete que tiene el honguito ese papi el piquete es un personaje cabrón hecho y todo el mundo lo quiere no me corre cabrón me corre mucho y me recuerda a Austin cuando empezó Arcángel capaz el honguito es como más vacilón y al caer un poquito más serio durísimo yo me río con cojones con el honguito ese cabrón claro por aquí los comentarios en YouTube dicen Jorge Perdomo dice durísimo dice Graviel dice Nico no debió de dar ese caretazo en la mega dice saludos de Perú un poco durísimo oye la gente está activa en YouTube saludito ustedes gracias contra para la polla claro con gitos hombre si papi tiene una novia que con mucho ese cabrón recoge por ahí no 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 ese chamequito oye cabrón en verdad me corre se ve que es un incordio por la edad que tiene pero papi si se trabaja papi el tipo indio indio te puede leerle ese comentario ahí gracias ustedes me tienen ustedes me tienen metido en el tif hasta las 3 m la mujer me tiene hirviendo en el piso son cosas que pasan en el quiqueo yo no tengo la culpa de eso tú tienes la culpa de eso y rebol y rebol rebol tú tienes la culpa de eso que el pana está durmiendo en el piso ahí oíste papi el pana lo está diciendo coño mano es verdad esto está cabrón esto es como un vicio y estoy teniendo hasta problemas y todo aquí papi a mí me pasa lo mismo a mí me pasa lo mismo a mí me pasa lo mismo yo cuando enganché este comentario este comentario lo voy a leer aquí lo voy a leer este comentario nos acaban de dejar en youtube en no las 50.000 personas de youtube ni las 35.000 de ya ni las 50.000 continúa rebol se me pierde una ok este comentario dice ok el único programa que puso a temblar a morusco es más yo lo voy a gripear aquí la gente que lo está viendo a través de los duros tv puede ver el comentario lo acabo de gripear dice morusco se asustó y entrevistó a cervano y florentino porque los duros se quedaron con el género esto es un comentario que nos acaban de dejar ahora mismo en nuestra cuenta de youtube que estamos transmitiendo live que este mismo contenido se queda ahí grabado que usted lo puede repetir mañana y todas las veces que usted quiera entonces estos son los comentarios del pueblo en verdad esto no es plan yo me siento super afortunado y agradecido que esté en la opinión yo no tengo nada en contra de morusco si pues no has cogido cositas y no nos han dado mation pero en verdad que dios lo bendiga pero esta es la opinión del pueblo y esto es lo que yo respeto el pueblo es el que manda papi claro claro que si oye tampoco tengo en contra de él le deseo lo mejor el hombre es un gran comunicador hace bien su trabajo el tipo es un duro pero ha cometido sus errores como todo ¿entiendes? él no tiene mucho conocimiento de género antes le tiraba mucho tiró mucho y todo y ahora quiere se entiende ya cabrón porque yo cabrón ahora es que yo me doy cuenta tú sabes cómo se llama el programa mío de la radio ¿cómo se llama? bueno de frisada de révol no te vi ¿así que se llama? el frisado el quiseo se frisaron el quiseo no me digas el quiseo de révol tú eres el del quiseo de las tardes que nosotros le hemos mandado fuego aquí no el quiseo de las tardes ¿no? sí un abenico dijo mira ahora están haciendo el quiseo en la mañana y el de las tardes y yo coño indio eso no se fue si pero no era de él pues revolten cuidado porque hay alguien por ahí que quiere hacer eso o está haciendo eso ah no pero es en la radio nada más no es en las redes no pero olvídate papi tú eres familia y lo que lo que hagamos estamos bien ¿qué pasó? yo te lo juro yo te lo juro que tú sabes cómo se iba a llamar mi posca ¿cómo? el quiqueo y cuando chequee hay uno que se llama así hay uno en Orlando hay uno en Orlando hay unos puentes en el red hay uno también mira cuando se habla de selva también hay que mencionar a Leone aquí está el león del área azul David Sánchez papi papi desde el área azul el área azul el león mira David Sánchez dice Ponce Ponce y los demás parking mira David escúchame mira David me oye cabrón ese tema soltate ese tema soltate para el de puya yo sé que el león está loco yo sé que el león está loco porque ese cabrón ese es el pan de cada día de ese cabrón tú sabes algo aunque tú no creas no brother ya ese es mi problema yo lo dije ya entiendes el que papi que eso no es problema mío no 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 te digo que en tu tema en tu tema zumbate parle puyita no 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 ese tema si tú supieras brother que acuérdate que todo lo que uno haga ahora pues siempre se va a ver ligado porque está todo el mundo demasiado envenenado sí pero que chichen que chichen que lo cojan no 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 chico cabrón que pasa rehor o sea que yo no coño este el leí dímelo coño indio los quiero papi me puedo igual bro estaba loco porque hay que hablar con ustedes no saqué ese tema ahí porque yo dije coño tú sabes lo que pasa también rehor que uno uno tiene que jugar vivo y uno está en el juego metido entonces le dice para te está pasando esto donde quiera que uno se mete pues menciona el nombre uno por bien es para mal tú sabes que publicidad bueno mala es bien ¿me entiendes? sí pero tú siempre vas a ser un tipo que vas a salir en los temas de conversación de cualquier guerra y de cualquier tiraere de cualquier maleanteo porque tempo tú marcaste un acuérdate mira lo que está pasando yo me he ido pico a pico con un par de fanáticos y con un posca que hice también me fui pico a pico porque yo siempre vi a tempo ganar una batalla que todo el mundo dice que he perdido ¿verdad? yo también pero está bien todo el mundo tiene derecho a pensar igual ahora ¿qué pasa? siempre siempre tu nombre vas a ir a reducir porque cabrón tú marcate cuando tú saliste cuando tú saliste y antes de que te fueras de vacaciones maricón cabrón ya tú estabas por ahí rompiendo papi ¿entienden? en esa línea y entonces tú eres épico en esa línea así que siempre tú vas a hacer un tema de conversación siempre tú sabes algo mano yo a mí no me gusta tú sabes que a mí no me gusta meterme mucho a los de esos así porque tú sabes que cada vez que uno habla se malinterpreta ni da la mala pata que me metía ahora y estaban hablando el tema que estaban hablando bro tú sabes algo yo te voy a decir algo cabrón a los tres hacía falta gente como ustedes ¿entiendes? real no sé si tú me estás entendiendo perfectamente sin ninguna sin ninguna animosidad al contrario me entiendes tengo muy buena relación con todo el mundo yo quisiera que de verdad realmente tú sabes a la hora de la verdad cuando hay que unificar ¿me entiendes? para que sea para el bien del negocio para el bien del género porque todo el mundo está comiendo todo está bufiado todo el mundo habla que el malo humano es el género todo el mundo que si la hipocresía que hay que si esto no papi no podemos ser nosotros tan mezquinos y tan hipócritas porque está todo el mundo comiendo ahora mismo sea lo que sea mira la guerra de los muchachos todo el mundo está comiendo todo el mundo está haciendo su posca todo el mundo está bufiado cabrón no sé si tú me entiendes a nadie le puede molestar eso papi todo el mundo quiere su cabrón yo prefiero que la gente esté por ahí haciendo posca y llevándola pero eso sí dentro de de lo que sea algo que que sea real como ustedes la están llevando por eso me estoy metiendo para darle respeto ¿me entiendes? porque honestamente hace falta gente que se le pare de frente a la gente y le diga las cosas cabrón eso no está bien claro y con mucho respeto y eso no está mal entonces yo lo vengo diciendo desde hace tiempo y yo siempre estoy mal yo siempre pero ¿sabes qué? yo estoy aquí yo siempre lo seguiré diciendo porque yo siempre he sido progénero bro y yo me sacrifiqué un día en la cruz así para para que todo el mundo me entiende cuando cuando me pasó lo que me pasó que nadie tiene que a nadie le importa pero ¿me entiende? yo me sentí en un momento dado también que coño la gente no estaba apreciando lo que yo hice el sacrificio que papá hizo ¿me entiende? y tú sabes que ustedes son bandidos y eso vale papi y eso vale ¿me entiende? oye y yo sigo aquí por mi género ¿me entiende? porque yo lo he defendido todo el tiempo yo soy un tipo progénero y lo que a mí no me gusta no me gusta cabrón y si no me gusta no me gusta y ya oye bórrame de las redes no me siga ya normal pam 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 y me gusta lo que ustedes están trayendo gracias porque al pam pam el vino vino suena hasta mal decirle a alguien oye no está bien y ya no sé si me estás entendiendo entonces a lo mejor a la gente no le escúchame primo a lo mejor a la gente no le gusta la forma como a lo mejor Reborn se expresa no sé si me estás entendiendo igual forma a la gente no le gusta como yo me expreso porque a la gente no le gusta que le digan la acusación la cara bueno le molesta la verdad ellos piden que tú le digas la verdad pero cuando tú eres honesto y se la dices se molestan se encojonan se incomodan yo lo que digo es que coño ya era hora me entiendes porque está bien está chévere y todo pam 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 y igual forma tú sabes lo que está pasando con los muchachos yo quiero decir esto porque lo voy a decir una vez y después los voy a invitar que ya yo le dije a Reborn para que vengan aquí al basement aquí estamos aquí mira para que vengan para el basement un poco y va a mí está duro esto es feo y no te veo cabrón sí yo lo vi está duro y realmente algo que yo quiero decir brother al final del día tú sabes qué es lo más lindo de todo esto qué es lo que yo agradezco con todo esto que está pasando que el mundo está a dar la expectativa de esto de la tiradera de todo esto que está pasando papi es rap cabrón es rap coño me entiendes y eso está y eso está cabrón yo tengo que apoyarlo aquí en Cuba a ninguno ¿me entiendes? no sabes no es como que sabes yo soy el tipo yo le dije a Rebo yo hablé con Rebo y dije papi yo puedo hablar la gente está loco por una reacción mía si yo quiero yo quiero decir pero yo no quiero yo no quiero ser hipócrita ni nada papi esa es su guerra esa no es la mía ya yo guerrié exacto ¿me entiendes? por eso es que yo no opino ni nada de que yo no soy ninguno yo soy Tintempo cabrón así y papi está chévere y todo porque papi pelean pelean los grandes tienen que seguir mencionando los grandes y eso fue lo que el público escogió chévere está confiado papi mátense espera David tú sabes David tú sabes que es lo más grande la satisfacción que tú tienes que tener siempre que te lo he dicho siempre cabrón tú eres cabrón tú eres un modelo y una inspiración para muchos de los exponentes que hay hoy en día papi cuando se habla del género hay que hablar de tempo tú eres una vía tú eres una vía David tú eres una vía que aunque por ejemplo aunque tú hayas tenido guerra con con José macho José siempre te va a respetar porque cabrón eres un broco no y tú sabes algo la gente a lo mejor piensa que uno está dormido y yo estoy mirando y y yo veo todos los todos los o sea dentro del marco que que el tiempo que pueda veo los pocas veo papi cuando cuando me mencionan de la manera que me que me dan papi eso me llena cabrón y eso me llega a mí tú crees que no uno no es uno no es robot uno dice coño está cabrón ¿me entiendes? porque papi pasan los años los años los años y y yo digo guau y lo que está pasando como vuelvo y te digo papi es lo que yo represento es lo que yo es lo que papi es lo que tiene que pasar que se quede ¿me entiendes? han discutido un par de puntos eso no me toca a mí ¿me entiendes? dentro de lo que se tiene que quedar limpio dentro de lo que es normal ¿me entiendes? lo demás está chévere ¿me entiendes? y y y brother re mano papi está eso eso que tú haces eso está bien brother porque no gracias pero un tipo que puede hablar no es como que tampoco es como que está hablando con ¿me entiendes? tú puedes hablar así mismo he visto las carreras he visto las carreras desde el principio de muchos de ustedes y yo te voy a decir algo manín real este David yo no soy un tipo que yo mira cabrón yo soy tan transparente manito que yo no y te lo digo no porque estemos aquí en live porque tú sabes que siempre te lo he dicho todas las personas y más las que yo socializo en el género cabrón cabrón te tienen un respeto inmenso eso te hace convertirte en un sensei tú sabes lo que es un sensei un sensei es la persona que tiene la mente y la inteligencia para educar y para saber cómo encaminar a las personas que de verdad quieren ser influenciadas por ti no sé si me entiendes no claro mira y a veces uno juega el juego de las redes sociales pero la gente no puede la gente a veces uno puede que yo papá que yo vacilo y esto y que los history pero papi cuando hay que cuando hay que aplicarla igualmente ah no tú sabes eso no sé sí chévere la música pam 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 pero uno tiene que llegar a un momento de su vida papá que diga espera me entiendes y te digo brother yo me he convertido en esto por lo que obviamente no yo la gente cabrón sabes Nelson me dijo a mi cabrón una vez cuando habló conmigo era como el 2007 yo estaba yo estaba metido tú sabes en la universidad Nelson me dijo a mi cabrón la gente te inmortalizó cabrón yo dije que tú habla cabrón te fuiste la gente te inmortalizó y eso y eso son cosas cabrón que yo te lo digo y papi eso me llena oye es real brother oíte es real viste pues yo sé que este es el quiqueo pero hay que aplicarle un poquito a veces de seriedad a las cosas para que la gente no se fiel y se vean estúpidos comentando en las redes sociales y después cuando vean la realidad y pasa el tiempo y de ahí a diablo sabes que lo que pasa también David hay dos tipos de battle hay dos tipos de guerreros tú fuiste un guerrero que usted siempre haya ganado haya perdido usted siempre mantuvo su postura estuvo ahí papi y siguió para adelante hay guerreros hay guerreros que papi se guayan y papi cabrón se desaparecen entonces yo digo que no debe ser así porque oye cabrón si fuera perfecta la música cabrón papi entonces todo el mundo estuviera cabrón este ¿sabe lo que te digo? sin falla ¿me entiendes? y tú diste un punto bien cabrón porque tú sabes esto Blaise que está bien hijoputa también esto ha sido épico ¿cierto? lo que está pasando ahora mismo el cabrón el mundo papi el mundo papi yo entro a las redes sociales y yo no voy a entrar porque yo sé que es lo que voy a encontrar y entonces ¿me entiendes? pero está bufiado ¿me entiendes? y entonces tú me vas a decir a mí que yo indirectamente yo estoy involucrado ahí yo soy el único tipo que entonces esto es lo que ustedes o sea o el público hizo que fuese a lo más cabrón papi yo siento cabrón ¿me entiendes? yo estoy en ese braja que es cabrón super cabrón super ¿me entiendes? me entiendes obligado sigo oyendo a mí sigo oyendo a mí y es como yo digo papi perder una batalla que no te hace perder la guerra exactamente exactamente oye y vuelvo y te repito este David acuérdate mira nosotros dependemos ese cabrón nosotros nosotros dependemos de la opinión del pueblo mira yo llevo yo llevo cuatro temas en línea que para mi conocimiento y para mi oído están cabrones y el pueblo pues ha decidido que no están cabrones pues normal seguimos ¿sabes lo que te digo? yo puse algo así en mi Instagram hoy que muchos temas buenos y muchas inversiones se están perdiendo sí pero no podemos pero acuérdate mira y a veces la gente no sabe cabrón la inversión que lleva un tema baby oye la inversión es brava la inversión es brava pero cabrón yo he aprendido a tenerle un respeto al público tan y tan hijueputa mani porque me he dado cuenta que el público te trepa como te apaga cabrón ¿me entiendes? no están contigo oye mira pero tú sabes algo nosotros no podemos culpar eso porque realmente si yo soy un público a mí me gustaría ver a mi equipo ganar y uno como público quiere ver ¿me entiendes? los ganadores y a veces pues a veces uno como equipo tiene la suerte de que por ejemplo yo siempre he dicho que mi fanaticada ¿verdad? con el respeto de todo yo soy Boston Rexop pero mi fanaticada es la de los Yankees tú sabes cuando la fanaticada de los Yankees está perdiendo papi tú no los escuchas pero papi cuando la fanaticada de los Yankees rompe a ganar ¿entiendes lo que te digo? ¿entiendes lo que te digo? tú tienes que establecer un fanbase que es lo que tú lo hiciste tú tienes un algoritmo cabrón en YouTube en Spotify entonces tú tienes que hacer todo ese tipo de cosas que te vayan a conllevar ¿me entiendes? a tú que dejarte porque la idea es quedarse se llama longevidad tienes toda razón tú sabes lo que me motivó a mí a hacer libre el podcast y los muchachos lo que me motivó a mí a hacer el podcast y empezar a meterme más a menudo en las redes es que yo estaba viendo ya un montón de desinformación y estaba viendo unos protagonismos que querían llevar las cosas de una manera que sí que cada persona ha aportado algo de género eso no se puede despintar pero hay que informar correctamente porque si no vamos a confundir la historia ¿sabes lo que te digo? pero mira y eso está bien y eso obviamente por eso te di las gracias ahorita como ustedes porque eso se falta ¿me entiendes? y eso está cabrón y a eso le toca a la gente que estuvo ahí ¿me entiendes? porque nosotros como que los artistas no podemos ir si yo tengo lo mío lo mío no es un podcast más que un reality conversación venimos aquí pero ya esas cosas ¿me entiendes? le toca más a ustedes ¿me entiendes? decir para esto esto es así esto es así ¿me entiendes? como que educar al público hay que no papi y hay que educarlo hay que educarlo de una manera que realmente acuérdate que hay historiadores hay gente que estuvieron ahí ¿me entiendes? entonces todo el mundo quiere hablar de una historia y quiere hacer una narrativa de algo que todavía no ha muerto porque papi la gente está por ahí todavía no es como que si tú vas a decir no Cristóbal Colón fue el que descubrió a Puerto Rico mira por donde voy para que no te pierdas entonces tú tienes que ir con eso porque eso fue con lo que te educaron cabrón y si no fue él pero eso es lo que está en los libros eso es lo que te enseñan pero mira igualmente indio igualmente yo he escuchado unas historias de mí que yo digo cabrón a veces yo le pregunto a los Agastan y yo le llamo a los panas espera bro macho cabrón no ¿me entiendes? la gente está cabrona se inventan una cosa que tú mismo dices Dios mío pero estaré perdiendo yo la mente o pasó de verdad ¿me entiendes? no papi son cosas que tú te quedas por eso te estoy diciendo que están los historiadores que no está mal ¿me entiendes? porque hay gente que está jodida que se mete papi que eso no existía antes de Revol cabrón hay gente que se mete a estudiar el género ahí a fondo de cómo pasó esto hay gente que se me pega a mí a hablarme de unas cosas que yo digo coño yo he estudiado atrás fondo tu vida yo digo papi es una cosa aparte en el internet también ¿me entiendes? pero eso son cosas de ustedes y a mí me alegra todo lo que está pasando porque papi el género es derivado de varias cosas ¿me entiendes? entonces de momento nos ponemos bien fresitas de momento nos ponemos bien cabrones y de momento nos ponemos bien trap ¿me entiendes lo que te digo? pero yo mi bandera es rap ¿me entiendes? es que rap es que mira el rap este género cuando empezó se llamaba es la rama papi es la rama eso fue lo que empezó del mundo rap es el árbol ¿me entiendes? es el árbol eso fue lo que parió todo no fue ni reggaeton ni nada fue el rap después fue que llegó el reggae no pero que hace falta este revo el coño hace falta también esa esa ¿cómo te digo? ese contraste mano porque está bien que sí chévere está todo el mundo pero papi yo te voy a decir algo cabrón yo no puedo ser mezquino yo no puedo ser falso el género el género está paralizado tú sabes que yo estaba tú sabes que yo estaba hablando eso hoy con Ozuna eso mismo papi no está pasando nada no está pasando nada brother entonces uno dice coño pero que que sabes que ya pronto viene el disco de Ozuna viene bien hijo de puta hoy tempo saca un tema ¿sabes? necesitamos que se despierten la gente que le dan movimiento al género no sé si me entiendes seguro papi pero yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa la gente está cayendo en el mismo juego del que me criticaban a mí ¿me entiendes? porque yo siempre vi de que para tú mercadear un producto y mira lo que te voy a hablar para tú mercadear un producto obviamente tú tienes tú tienes que hacer un plan de mercadeo exacto para redes sociales papi yo acabo de sacar un tema ahora mismo ya tiene 40.000 views en una hora ¿me entiendes? no le di promoción que no levanté ninguna expectativa no hice nada lo estoy promocionando aquí lo subí a Instagram papi hay muchas hay muchas cosas y está pasando todo tan fucking rápido papi claro que también eso sí es verdad es bueno esas cosas es bueno esas cosas que pasen porque la gente tiene que entender papi que el que aprieta es al saca una porque la música la buena música la buena música ahora está todo el mundo metido en el estudio así dale para crear contenido y para competir para este estilo otro porque saben que si no salen si no sacan un tema en tres meses ya di que va a decir lo falático está apagado ya estás bien no estás sacando nada y por eso yo digo vamos a sacar un tema vamos a sacar un tema cada dos semanas y yo no voy a estar no que voy a cambiar el género con este tema ni que voy a romper las expectativas de la capa de ozono cabrón nada salió mira ahí tienen el tema me voy a hurlar y si si quieren ahí verlo si no pues no yo olvido y ocupen lo que quieran cabrón porque ya tú no tienes acuérdate ya tú trabajas por arte ya tú no tienes esa lucha cabrón por eso es que yo estoy fluyendo como estoy fluyendo y la gente dice cabrón que le pasa a este cabrón cabrón que no tengo esa relación gracias a Dios tú hiciste cabrón tú hiciste tu base tú no tienes necesidad y trabajas en confort ahora no tengo no tengo nada que perder y además yo escucho los otros días algo bien cabrón que se me quedó aquí que tú no puedes matar algo que ya está muerto exactamente yo no tengo nada que perder yo estoy ahora yo estoy disfrutando disfrutando todo el proceso sacando los temas fluyendo vamos el drill por ahí para abajo mira tengo tres efe ahora vamos a salir con el otro que ese es el que el que que lo vamos a sacar a través de rima y ya él no ha salido el tempo el tempo y ya yo tengo el tempo el tempo saco tres 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 discos rap drill me enfoco en el disco no tengo no tengo esa presión pero tengo unos temas cabrones que vienen por ahí ahora con Sayon y Leno con Jay Willer y Arcángel bueno y vamos a salir con el de Anuel que salió y ese tema mira se metió pasó lo que pasó pero vienen vienen un montón de música por ahí para abajo yo lo dije ahorita la palabra es durar longevidad papi y ahora mismo todos estos todos estos raperos todos estos artistas papi yo te digo una cosa tienen que ponerse la tienen que ponerse las pilas porque es que ha jorado que uno los va a llevar eso se ve de las tendencias cabrón yo saco un drill sin anunciarlo en un live en Instagram y se va a tendencia cabrón un drill cabrón yo lo promocionaste fue hoy nada más por tu Instagram lo que pasa es que yo no los promociono cabrón no no que los subiste a tu red a tu Instagram nada más pusiste la foto pero cabrón es que tú le cogiste esa esquina real papi está en verdad flotas en el drill en el drill te oyes cabrón en el drill pero mira David yo te iba a decir que sin menospreciar ahora voy a hablar en serio porque todo el tiempo está con la jodera de que soy Tim Cosco y esto y lo otro pero de verdad de verdad lo que pasó a los dos hay que darle su mérito tanto a René como a claro porque los dos hicieron algo que hacía falta en el género cabrón ¿sabes lo que te digo? ahora estoy hablando en serio de verdad los dos hicieron que se movieran las masas que se activaran artistas que se activaran los medios de comunicación exactamente yo lo que siempre voy a apoyar y lo que dije en un podcast o dije en una entrevista oye siempre y cuando nunca esto llega a faltas de respeto cabrón esto hace falta siempre en el género porque esto es la cultura de nosotros cabrón cabrón yo recuerde en el género yo no he conocido a ninguno que yo no haya tenido problemas con ellos cuando los conocí ¿sabes lo que te digo? claro pero como te digo yo mira yo no soy team ninguno cabrón porque obviamente soy mi propio team no no claro la realidad pero la realidad tú sabes papi coño de tantas cosas que hay que hablar en una tiradera no sé si me entiendes ya si por ejemplo por ejemplo gracias a Dios yo guerré con 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 René guerré con con José con los dos he guerriado con con el que cantaba con Lino he guerriado con los polacos he guerriado con todo el mundo más que yo era el tipo más bulero del mundo en la historia del bullying de 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 papi papi y nosotros nunca se pasó la ley eso está muy bien eso es lo que yo digo yo por lo menos yo no juego más como dicen los chamaquitos papi ya yo no juego más entiendes ahí yo no entro de eso de no entro sea lo que sea cualquier referencia me entiendes a lo mejor él 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 no sé cuál fue realmente su interpretación ya eso eso es parte pero ya eso lo han hablado si no me toca a mí me entiendes yo estoy hablando de parte mía si yo voy a ver y entren en eso como que cabrón hay tantas palabras y tantas referencias que como a mí cabrón qué me pueden decir qué más me van a decir a mí una tirajera cabrón yo escucho todo lo mismo y lo de diferentes formas lo maquillan y yo pero pues está bien pero cabrón como que tú haces como decir algo como de mi nena como de no como William Muerto algo eso se ve bien bajo no lo muevo no lo muevo ahí no participo ganaste y ya no pasa más nada me entiendes normal yo te entiendo yo caché el mensaje y en verdad a mí tú quieres que tú tú quieres tú quieres que yo te diga algo manito a mí me extrañó esa barra de verdad me extrañó mucho de quien vino pero pues también me puse a tratar de analizar y como le dije a José en un live le dije José Real él lo hizo lo mencionó pero no no lo hizo en cuestión de hablando mal de tu familia simplemente las asoció con el mensaje ¿me entiendes? como quiera no es válido como quiera no es válido pero lo que te quiero decir es que no esperaba eso de él es lo que te quiero decir no lo hizo con mala intención pero falló exacto no coño está chévere bro yo digo que no sé que como usted dice la gente que está ahí como que debería yo no soy quien va a castigarlo pero el pueblo lo castigó Tempo el pueblo lo castigó de verdad el pueblo el pueblo lo ha cogido mira Tempo pregunto que ustedes opinan díganle ahí sus opiniones no, 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 no espérate, espérate, espérate no de quién ganó no, no, yo te dije no, no, no yo opino no, no, sobre la letra como que que se opina como que deberían como que uno más y no pasa más nada y ya Blake, no te oyes no te oyes no te oyes, Blake no te oyes ah, pues coño pues mira no te escuchas Blake ah, pues me limpio porque alguien dijo ahí que yo no tengo dormido y es que no no se escucha mira, yo tengo un comentario aquí desde YouTube saludo a la gente que estamos transmitiendo live ahora mismo vía YouTube Los Duros TV entonces este comentario dice así dice Tempo le ganó al residente el segundo round pero no quisieron aceptarlo perdón no, yo no quiero yo no quiero ser partícipe de eso de quién ganó no, no es partícipe es como que leyendo los comentarios de las personas que están hablando ¿me entiendes? es como que como la página del pueblo coño, pues vamos a leer lo que dice la gente pero dice no quisieron aceptarlo morusco que se dedique a otra cosa entonces estamos viendo que el pueblo te está viendo como un ganador te está viendo como un guerrero no lo estoy diciendo yo no lo está diciendo índio lo está diciendo las personas que están activas ahora mismo aquí en un live porque le gusta esto claro por eso aquí yo le doy mucho mucho énfasis a los comentarios porque en verdad las personas pues están gastando ¿me entiendes? aquí pues mayormente las personas que quiquean aquí pues te van a dejar buenas vibras o te van a decir algo real pero faltar el respeto no tú me entiendes porque yo creo que este es el quiqueo de personas adultas que se saben comportar y todos los comentarios que he visto son positivos porque vuelvo y te repito manito la gente se gana un respeto mira manito yo me acuerdo cuando yo voceaba yo voceaba aficionado ¿verdad? y yo me acuerdo que yo todas las peleas que gané yo era una yo era papi yo era una bestia ¿verdad? cuando perdí mi pelea supe quiénes eran quién entonces cuando me retiré noté que sembré algo y me gané un respeto y el respeto no fue ni que porque yo estaba arrondando ni cojones no fue porque supe hacer las cosas sin pensar en perder o ganar no sé si me entiendes y cabrón eso es lo más que tú te llevas dentro ¿me entiendes? que el respeto aquí no es cuestión papi tú te subes al ring y tú no sabes si tú vas a ganar o perder lo importante es que te pusiste los dos guantes y llegaste hasta el tercer round ¿me entiendes? ¿sabes lo que te digo? y por eso es que yo te digo que mucha gente en este género han construido han construido papi un nombre que es inevitable hermano no se toque en conversaciones del género papi y va a seguir pasando va a seguir pasando ¿me entiendes? y eso es lo que te hace convertirte mientras sigan entrando generaciones nuevas los que empezaron esto se convierten en leyendas ahora leyendas activas y con credibilidad ¿entiendes? y que ellos mismos te pueden contar su historia no tiene que venir otro cabrón a contarla yo los voy a dejar pero yo escribí una canción hoy sobre eso mismo que tú dijiste ahí los otros días yo digo yes the price is not to the price tú no tú no tú no puedes tú no puedes vivir arreindado de un nombre porque ya lo que pasó pasó en este momento o sea ya esa generación que pasó ya tú sí chévere pero esta generación que viene ahora no no sabes tú tienes que implantar ¿entiendes? yo se lo he dicho a par de colegas que están exigiendo un respeto que están que están forzando pam 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 y se ven forzados sí 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 porque deja que la gente la gente diga mira ¿entiendes? pero se lo digo ahorita cada vez que yo me meto un podcast o me meto un un lugar que papi que el nombre mío sabe ya papi ya yo me siento súper bien ya yo yo hice contra todo tipo de pronósticos porque yo sí he guerreado yo guerrilla está con el gobierno yo guerrilla con el género entero yo guerrilla en la calle yo guerrilla con todo el mundo mira el tempo mira mueca mueca es que el tempo es una bestia bro siempre lo ha sido eso no hay duda papi ese es mío si tú supieras que se si tú supieras que se ese gordo ese gordo papi tiene una inteligencia y eso y es más o menos como de la misma escuela también porque acuérdate yo trabajo con Ovi y Ovi y Ovi creo que me entiende que ese sonido ese sonido entiende acuérdate que al final del día cabrón yo me siento cabrón con Buda Family nos vemos los quiero te amo papi te espero la bestia del tempo manito oye cabrón yo no sé mira cuando tengan la oportunidad siéntense con David un día no hablar de música hablar de la vida de los de los de los de los y cosas personales papi 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 otra cosa otra cosa otra cosa y el hombre el hombre siempre ha demostrado ser real me entiende que no está ahí que compersonar y eso es lo que es y manito a que rean con los más duros y no le guarda rencor a nadie papi eso es lo que yo le llamo capacidad y algo importante que el género no reconoce este hombre fue el que cambió el juego de las tiraderas porque las tiraderas antes eran duras pero no tan calles como cuando él llegó que trajo esas palabras en la calle y todas esas cosas entiendes así mismo es no papi no no soy un alcuampón tengo el control del área azul traficante tequila te puedo gastarte tú solo eres bula oye papi estaba adelantado el tiempo muy duro oye que nosotros venimos de esa época es la perdiada viste Rebol no yo claro eso yo me recuerdo esto es otra cosa papi no 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 en verdad que tenía tenía otro otro delivery eso que acaba de decir eso que tú acabas de decir ahí es precisamente lo que pasó el tiempo estaba muy adelantado cuando salió sí 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 estaba burlado burlado papi ¿me entiendes? en verdad que sí estaba en otra vuelta él trajo un flow diferente cabrón era muy sólido era muy sólida la pegada era era como otro sazón era como que otro delivery puñeta ¿qué es esto? más le metí inglés también por la sí porque desde donde yo tengo entendido el tiempo bajó de la opa acá abajo y bajó ya con el suaga ¿me entiendes? él domina el inglés bien chévere cabrón le doyó el truco al drill papi diablo cabrón y más toca piano ¿me entiendes? que él tiene muchas muchas cualidades que lo ayuda mucho en su carrera ¿tú tienes tu teléfono ahí Blaze? tengo hombre yo tengo un teléfono está pillo está pillo ¿qué va a pasar aquí? nos quedan siete minutos nos quedan siete minutos nos quedan siete minutos en este live y vamos a conectar otra vez y las personas que quieren estar activo y no quieren estar subiendo y bajando conéstecen a través de los duros tv en youtube y ahí nos ven o en facebook los duros con los duros vamos a chequear aquí por whatsapp bro está la gente activa está la gente vamos a ir leyendo los comentarios oye es bueno tener a Tempo aquí oíste porque Tempo es finura es leyenda si se tiene que hablar del género hay que hablar de Tempo hay que hablar de sus buenos momentos hay que hablar de su trayectoria hay que hablar de su catálogo hay que hablar de los ociador que ha sido en el género entonces yo diría que se le dice todo esto en vida yo no quiero decir todo esto cuando él fallezca ¿me entiende? se le da su mérito ahora ¿me entiende? entonces no porque bendito él no se le da en vida se le da su respeto a todo cantante se le debe se le debe y va siendo un luchador cabrón un luchador y sigue papi está aquí está vivo de pie para que sepa ¿tú me entiendes? mira pero leíste el mensaje cabrón no no puede entrar la hombre indio indio se le fue indio se le cayó pero el vino para otra hora ¿tú conoces el ficticent de puerto rico? para mí para mí para mí para mí ¿cuál es ese? romen papi ah papi la bestia la bestia la bestia papi la bestia yo digo que papi la bestia este pana amigo siempre me está diciendo que yo soy el ficticent de puerto rico papi el flow el piquete papi era romen era romen que es la que hay papi que bueno saber de ti y usted bendiga mi rey romen también papi estoy bien estoy bien estoy bien déjame prender la luz papi que la negrura no ayuda jajajaja 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 de cabrón es que estoy conduciendo pero estaba como que buscando un spot por eso que que no me metía ¿dónde estabas jangueando? no 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 yo estaba en el estudio estaba trabajando ya está este hombre tranquilo de trabajo no pero hace falta o sea salir papi tú sabes manín porque imagínate para que para que uno se jode tanto me falta de sus vueltitas lo que pasa es que yo me juego con cojones cabrón de yo en verdad yo debería cogerme unas vacacioncitas porque yo siempre estoy pensando papi en dar música dar música dar música me entiende pero a veces hace falta las vacaciones para uno para dejar descansar el cerebro y que se dé un refresh por allá y venir con nuevas ideas el oído es lo que hay que descansar el oído papi vi a tiempo por ahí mi respeto papi a tiempo sí duro leyenda papi sí vi que soltó algo este encendido papi lo voy a escuchar no lo he escuchado la verdad lo voy a escuchar Rome está bueno Rome está bueno sí rompió ya le cogió el triki es como dice Rebo ya le cogió el triki y ya no hay break el triki se lo está comiendo como si nada hay que darle hay que darle respeto a tiempo en el triki gordo sí pero duro pero cabrón mierda de corazón y no es porque él estaba aquí cabrón yo le he dicho aparte yo lo he dicho en el triki el pana la tiene pero duro y como que le pega verdad como que le pega a él al flow de él al spanglish le pega cabrón ahora es que yo digo que el que se pone mira este que hora es la un y tres una y tres una y tres una y tres una y tres estamos activos combo estamos activos combo estamos activos combo estamos activos este yo creo que ya estamos ahí ya estamos ya estamos live a través de youtube también corillo este déjame leer un poco los comentarios indio porque ha hecho yo los comentarios tengo que leerlo papi en verdad que son otra cosa indio tú no tienes algún otro teléfono que pueda ver lo que es los duros tv en youtube en youtube si te lo voy a agradecer porque la gente está bien activa en youtube la gente está bien activa en facebook la gente está bien activa en instagram y en verdad súper agradecido con toda la gente que se conectan en verdad lo que es el piqueo de las noches tú me lo cuida todoito claro que sí y gracias al público verdad gracias a esa gente que se amane venezuela en la casa claro super agradecido pero ahí estaban diciendo que estaba Héctor del salgado por aquí en verdad que Dios lo bendiga una bendición tenerlo aquí en el piqueo que yo lo quiero mucho verdad era Pacho era Pacho que te rías como Ñengo dijo una gata la gente está acá Ñengo Ñengo bueno Ñengo bueno sí no papi otro guerrero más sí ría 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 aquí está bueno youtube también el sendero la gente en youtube papi están comentando si quieres te parles comentarios de eso indio ahí que es la que hay en el chat bueno dice pancho indio crudo acuerda casa cuba decimos esos paris yo creo que me acuerdo Gabriel habla duro que no se oye indio no me oye mira a ver ahora ahora dice Gabriel orcir pancho indio crudo acuerda los paris casa cuba decimos me acuerdo seguro papi ha sido un cabrón que en todos los ritmos escuchen nft el de tempo ok vamos a empagar tim tempo tim tempo blay hoy anda float te dejo carle jajaja que te parece a te blay dice la respuesta me tienen que dar porque no se que dice yo le voy a estar contestando a par de gente tempo maestro tempo como los clarpas ya lo supe yo voy a hacer que te diga encantando la estrofe tempo ahí ya vieron el video que están flotando el residente diciendo a los niños si lo vimos hermano Ryan Serpa gracias papá bendiciones aquí muchos comentarios mucha gente activa ahí te reúl en youtube la gente está prendida mucha gente de recibo de distinto al lado paso aquí para hablar cabrón te fuiste estamos aquí papi estamos aquí estamos aquí papi se cayó el rébol y estamos activo papi claro pecio nos vamos a prender otra viste los comentarios en youtube viste los comentarios en youtube si la gente la gente está puesta en verdad óyeme que sí que sí philly papi los pioneros que pasó de los míos personal dice rébol sale la entrevista con álex rébol te la están pidiendo saludo saludo en otro día sale 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 no lo que pasa es que hoy tuve tu sabes lo que te dije que tuve hoy complicado sale el lunes ok ok tú sabes que estamos aquí oíste de una suave cuenta con nosotros también vos mira escúchenme tú sabes que vamos a hacer vamos a empezar vamos a poner vamos a empezar vamos a empezar con el pueblo todas las noches vamos a coger vamos a coger no todas las noches vamos a hacer dos noches a la semana vamos a coger este el primero que entra es de los que se queden hasta el final de los que se queden hasta el final vamos a estar vamos a estar regalando ese un pesito con los paypal para los paypal mandarnos para quiquear para quiquear papi claro que sí claro que sí esa es dura oíste porque en verdad yo tengo mucha gente que papi que uno los vera y se quedan ahí papi y me envían hasta el video y todo y nos apoyan en verdad que yo estoy súper súper agradecido porque son personas que están apoyando el movimiento me entiendes y eso es bien dura y hay que hacerlo porque a veces llegan tarde el trabajo cabrón por culpa de nosotros por culpa de nosotros verdad pero ahí tienen el día de trabajo coño si oíste que que nos han reclamado mucho eso oíste ahí me han tirado como 100 mensajes o más por el DM diciéndome lo mismo ven llegué tarde el trabajo por ustedes indio que tú te quieres quedar aquí hasta tarde si que te oleita cabrón que le hice espera no te veo espérate dame un break voy a mover la guagua sigan hablando hay un momento de lo que muevo la guagua dale bro dale dale vamos a subir a alguien que tú crees indio dale a la gente también que participa vamos a subir a alguien vamos a ver vamos a subir y ron y ron mira la ron y si aparece él quería como decir algo y tenemos un panito también de los de don vosotros a ver si quieren subir si está por ahí esa gente que dice hermanito mira que hay hermanito aquí es de cali colombia como va cali colombia en la casa papi que está pasando mi hermanito aquí quiqueando con los duros desde siempre duro papi perfecto oíste lo que dije revoló ahorita que vamos a coger vamos a coger una persona que se quede con nosotros aquí no sé revoló explícale tú bien él está moviendo la guagua pero él dijo que se quede desde el principio del show hasta el final y vamos a hacerle varias preguntas de lo que se habló en el show y si le contesta pues se lleva cien pesos cien dólares cien dólares ya tú sabes que él pendiente a eso de pronto vamos a estar haciendo esa vuelta dígame parcero dale dale México en la casa parcero parcero escuchó ya el preview de la tiradera de Coscu escuchó ya el preview de la tiradera de Coscu acá todo el mundo da ganadora a Coscu pa todo el mundo papi Coscu ahí en Colombia todo todo el mundo tiene Coscu ahora mismo dentro de tu corillo me imagino que tú tienes muchos amigos y eso todo el mundo va a Coscu siempre siempre hay uno que le quiere llevar la contraria al corillo y eso y ustedes lo ven mal no no pero aquí aquí la gente sabe que Coscu barrió 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 por completo cuando salió cuando salió la de residente que ustedes esperaban antes que saliera que ustedes esperaban cuál era la expectativa antes que saliera la de residente para ver la expectativa era que bueno que se iba a armar la guerra total pero no la verdad fue que aburrió aburrió full era no satisfació lo que tú estabas esperando no para nada pensé que iba a venir porque tenía tenía todas las de ganar tenía que contestar Coscu tiró primero pero en Puerto Rico sí sí se confió tiró tiró con coraje y le salió mal eso eso enseña que tú cuando tú tiras con cabeza caliente te te cracha siempre es con cabeza fría para que pueda pensar ¿por qué? porque si no te va a guayar como un cepillo papi estoy leyendo los comentarios en YouTube cuando pueda cuando pueda darle un caretazo a YouTube ahí indio sí estamos aquí estamos aquí yo también llegué yo también llegué tarde al trabajo todos estos días por culpa de por culpa del chiqueo sí vamos a tener que bajar a los horarios viste indio sí hay que hacerlo un poco más temprano que esta hora tú sabes sí sí vamos a tener I promise I promise yo voy a tratar de darle más más para allá pero la gente le gusta esta hora como quiera ahí está la bestia pues mera dale mi rey gracias por estar aquí pendiente papi gracias por el apoyo mi respeto mi respeto a todos reos indios bendiciones bendiciones Dios te bendiga bendición amén amén Dios los bendiga amén papito la gente en Colombia pónete una nena ahí para que también opine que siempre pone no se puede nada siempre entra los casos como te recuerdas la que pusimos ayer con dale claro estamos aquí estamos aquí we're back eh llegó la bestia llegó la bestia gracias papi papi este yo entré a mitad yo entré a mitad de lo que estaba pasando con el tiempo pero no estoy claro de que cuál es el tema de hoy cuál es el topic de hoy hoy lo que hablamos fue de que las trayectorias se hacen madurar de una manera que no importa lo que si ganas o pierdes la sabiduría te hace ser inmortal ¿sabes lo que te digo? eso es verdad porque ahora mismo David es un tipo que es uno que todo el que yo hablo con en el género David fue su influencia es verdad sí papi oye la gran mayoría y cuando y cuando perdió o cuando lo dieron por 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 perdedor no significa que perdió el respeto no por eso es que se pierde en batalla pero la guerra no se pierde y a eso era lo que estábamos hablando Pablo es que papi muchos de los chamacos ahora vamos a decir que los que tienen 25 para arriba el primer rapero que escucharon en tiradera y en guerra fue a Tempo sí ¿entiendes? y todavía había un chamaquito que antes de que Tempo saliera que ahora mismo tienen 22 23 que le ponen las guerras más salvajes de Tempo y dicen pero quién es ese papi es Tempo ¿entiendes? y él lo sabe él lo sabe que el respeto es mutuo el respeto que le tengo a Tempo es otra cosa obviamente ahora es que él está cogiendo su ahora es que está cogiendo su camino como es yo como quiera papi yo quisiera escuchar a Tempo otra vez un rap bellaco y si él me permite producírselo papi yo se lo produjo cabrón tú sabes que sería cabrón sabes que sería cabrón real 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 que tú y Mueca cabrón le produzcan un tema apetoso diablo cabrón esos dos colores papi sería una buena mezcla porque nunca se ha hecho esa mezcla sería cabrón a mí yo hago reggaetón y eso pero pero el que sabe papi pero tú le metes a los rabos y a los trapos yo te he visto metiéndole tú le metes a ese cabrón esa es mi zona esa es mi zona siempre chequeo y te caer en la muerte a eso duro pero no no los tirabas mucho verdad antes tú no aguantabas antes verdad yo tú los hacía pero los dejabas como para ti verdad no 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 lo que pasa es que este yo empecé con 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 kendo ok cuando salió el demonio de la tinta y todas esas cosas las tiraderas pues yo yo era el que le producía las cosas a kendo ok y tú sabes que lo que pasa también que todo el mundo le pide a Orbi Roma reggaetón porque es que también cabrón estos tipos estos tipos tienen un dembow único cabrón mira yo le he dicho a un 20 veces cabrón estoy loco por robarte el dembow cabrón esas son únicos papi tienen un dembow únicos ser verdadero esas son y nadie se ha filtrado ese dembow nunca cabrón ese negrito ese negrito tiene la real librería viste y no va a echar chus otra cosa papi ustedes son una pareja única cabrón porque en verdad se complementan bien ustedes se sientan a trabajar y cuando sacan para afuera son bombas los que salen chicos y la humildad la humildad habla mucho eso habla mucho cabrón la humildad te ayuda a que tú fluyas con el que tú tengas de frente si es un artista o un productor ejecutivo como yo eso influye mucho porque trabaja en comunicación hay muchos productores que tienen otra forma de trabajar que si no es como ellos lo ven pues no sabes lo que te digo y si no es a su forma y no es la musa que debe haber cuando tú estás creando entiendo esto es 50-50 dari nosotros los productores pues muchas de las ideas muchos de los palos es porque los productores dan unas ideas cabronas entiendes pero tampoco es que decimos papi o es así o no sale entiendes tiene que ser un 50-50 o estamos contentos todo el mundo o no sale así debe ser así debe ser y cuéntanos Rome con qué vienes por ahí ustedes ustedes tienen su disco ya ready papi papi eso no lo sabe nadie esto me la mata parteo yo creo de verdad no 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 eso fue eso fue un disco que ellos tiraron cuando se formó la godienda esa espera gordo nosotros estamos con eso fue calentando rompiendo hielo exactamente no pero indio esta gente llevan escucha bien mira si son maniáticos estos cabrones que llevan años montando un disco y tienen un disco hijo de la gran puta yo sé lo que te digo manín pero eso no es uno yo tienen que tener como 25 déjame hablar claro por personas que no saben ese disco que tu escuchaste reor ese disco se tuvo que romper porque acuérdate estaban toda esta gente y eso se estaba poniendo viejo claro y ya tu sabes que para conseguir los releases y todas esas cosas es una mierda la realidad si si ese disco no esta pero este este disco que de ahora pues mejor todavía mi hermanito yo no yo no en verdad a última hora lo que mandas al público porque a veces no papi que esto viene bien cabrón que si esto y el público ah que hace una mierda me entiende como está el público ahora uno no sabe cabrón pero de lo que yo sé que la gente esta necesitando ahora mismo porque no esta pasando nada para música papi yo no voy a decir mas nada mi hermano es que yo te voy a es que yo te voy a hablar claro como quiera tu tienes que tener los artistas que tenias en el disco que yo escucho que obviamente te tienen que colaborar por default porque papi ustedes han colaborado con esos artistas papi y es hasta abajo y otra cosa es que el color de ustedes en el género cabrón es algo que siempre hace falta sabes como por ejemplo tu sabes que Looney y Looney Tune tenían un color que papi que siempre hacía falta cuando esa época de Nelly Tiny Looney Tune sabes que eso era un color único único papi ustedes tienen esa línea y obviamente otros productores también que tienen una marca cabrón ahora mismo papi que están trabajando durísimo pero si tú quieres bailar con Baile Rome eso es lo que pasa eso es lo que pasa que todo el mundo oye manín Rome dile a la gente y dile a la gente que es lo que te piden papi todos los artistas cuando vas a tu casa ¿qué te piden? papi reggaetón puro mi alma a ver yo cuando hay un álbum que se está cerrando y ven que no hay algo papi para doblar rodillas mira vamos allá a los negritos papi y eso y en verdad me siento bien hermano y bendecido en verdad porque coño cabrón eso que piensen que piensen en uno obviamente uno ha creado una historia y qué sé yo pero tú sabes cómo están las cosas ahora que hay una preferencia extraña ¿me entiendes? bien extraña a este punto que todavía estén pensando en uno es cabrón gol lo real ¿verdad? de hecho mani es que mira si yo voy a hacer un disco como siempre y ahora lo voy a empezar el pentagono obviamente obligatoriamente tú sabes que yo necesito el color de ustedes manito obligado eso es obligado me dijo Zuna que estuvo por allá con ustedes con una sorpresita que hay por ahí mira mira exclusivo mira el guiqueo mira por aquí dice Luis Frank Grant dice un comentario en YouTube dice yo sueño con ver a musicólogo y Mene con Ulva y Romen juntos diablos hijo de puta ya lo seguí yo ese oíste por aquí lo voy a afichar para que las personas vean el comentario en los duros que vi en YouTube ahora mismo en tiempo live wow que tienen que decir ese junte pero de tiempo cabrón pero una cosa sería duro eso lo que pasa es que con los 20 reguluses que están pasando o que pasaron en aquel tiempo era como un poco complicado porque tú sabes que el pana tuvo problemas con su sí sí con su primo entonces nosotros estábamos con D-Wy entonces era como que algo y que los dejaban en el medio como que estábamos como que trabajábamos con Munzi pero papi siempre siempre he querido trabajar con Munzi yo sé que nosotros hicimos algo bellaco y mucha gente lo ha pedido hace rato es la vibra la vibra que ustedes tienen es muy 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 dura es chispa viste un EP de esta gente que daría hijo de puta un EP y procede la mano negra y papi gracias gracias por tenerme aquí baby en verdad no quiero no quiero no quiero zorrar aquí yo sé que no no papi pero es familia que pasa ropa oye super super afortunado de tenerte aquí de que de que me haya brindado una amistad y que sea una persona coño que que ha visto el crecimiento ha visto el proceso y siempre me ha dado buenos consejos y te lo digo públicamente agradecido contigo papi y usted bendiga full 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 siempre y esta es tu casa estamos activos tú sabes que no cambiamos no y eso es lo que vale mi rey respeto papi que le sigo tu música oíste igual de respeto igual papi me encanta lo que hace bro y de corazón aquí quiero un hermano contar conmigo para lo que sea estamos aquí papi bendiciones siempre saludos al público que está conectado duro mi rey gracias mi rey a ti como mataron y rey se fue a correr pues no se rey tiene que estar monchando ahora mismo sí tiene que estar conmigo es un panqueo no no ya se lo copió pregúntale cómo salió el tema de pero escúchame escúchame vamos a meter coño lo me he despedido de rome sí sí este dice elemental music sí puede grabar pantalla brother claro que sí y nos taggea y estamos bien estamos chévere papi que fino que fino ese hombre que te pidió permiso para grabar pantalla ese sí papi seguro papi ese ese hombre yo lo voy a clipiar ahí porque ese hombre lo acabo de clipiar en los duros tv este este revole tú lo puedes ver en los duros tv yo lo veo en los duros tv en youtube sí yo lo veo porque en verdad le quiero dar cariño también a los comentarios de allá porque aquí los vemos chiquiquiamos con la gente y lo subimos pero la gente que está en lo que es youtube pues también hay que leerle los comentarios y apoyo mira papi vamos a que no me despedí de rome escúchame mira rome que no me despedí de ti te amo te quiero papi mala mía que se me cayó mira vamos a meter a la escargo la que va a meterse para acá para quiquear un ratito con ale claro 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 que si ponlo por ahí ponlo por ahí ¿está aquí ya? sí mira a ver si entró ya bendición a toda la gente que están ahí preguntando que si voy a sacar música vengo pronto con el disquito 14 miladas así que estén pendientes por ahí no 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 ha llegado todavía pues se tiene que estar maquillando pero ya este cariño oye me oye me yo quiero ver esa entrevista viste el podcast con Ale ustedes lo van a notar que es diferente papi porque él ha hecho muchos podcasts pero tú tú lo notas que está en un área de confort conmigo porque tú lo vas a notar en el temple tú lo notas que en verdad está diferente papi porque es que acuérdate no es lo mismo tú sentarte con gente que te están entrevistando conociéndote al momento o hace poco a cuando tú te sientas con alguien de 30 años para atrás ¿sabes lo que te digo? y cabrón y espera espera ahí entro Ale ponlo ¿sabes algo porque los podcasts tuyos son distintos a los que hacen esta gente porque los tuyos los que se sientan ya llevan años de amistad contigo y no se sientan ahí como que están en una entrevista es hablar con un hermano ese era el concepto ese era el concepto y eso es lo que le da a otros son diferentes a esa vuelta porque recordamos momentos y eso ¿me entiendes? y se ve más real pues están hablando de esto ¡epa! papi Alex Gargola el quiqueo de la noche para papi exclusivo dímelo Ale bienvenido bienvenido a lo que es el quiqueo de la noche ¿cómo te sientes? pues me siento bien ya tú sabes yo estos días hablando con Rebol ¿qué tú se con el pejuel esta hora? está leyendo está leyendo espera en verdad estos días lo hemos pasado bien hice el podcast de Rebol super cabrón ese podcast bien diferente a todos los podcasts en el sentido de Rebol tiene la confianza de ir más allá de otros podcasts porque nosotros nos conoce a nosotros más de 20 años y él puede hacer preguntas y tiene datos que no por no menos el otro podcast pero tiene datos que no otras personas lo tiene solamente lo tiene Rebol porque estuvo ahí con nosotros pues en ese proceso de todos estos años ¿entiendes? claro vivencia vivencia de ustedes mismos también no 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 ustedes están viendo Alex Gargola ahora más activo en las redes pero Alex Gargola fue muy importante en este negocio porque yo por ejemplo yo por ejemplo yo salgo en dos videos de Alex Gargola yo en The Cream salgo en The Cream y salgo en la parte de Pirín y salgo también en la parte de 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 Nicky Yang es verdad es verdad es verdad estamos bien contentos aquí oigan y les voy a hacer la pregunta ¿qué opinan ahora de esto que está pasando con con José que es un bobo Rebol empieza tú yo quiero tu opinión porque mira yo digo que José no debe tirar y se lo escribió y le dije chico ¿para qué? pues ya él está con la vena alzada subiendo dos previews entonces lo llamo ahorita le digo chico no tire me digo papi a las 12 voy para afuera ¿me entiendes? pero no sé pero que tú opinas dime tu opinión dile digo a toda la gente que tenemos aquí tenemos casi 1600 personas yo lo que digo es que Coscullera no debe de tirar el número uno vamos a empezar residente no meritaba revancha vamos a empezar por ahí no meritaba revancha y segundo que si residente con la presión del agente desactivó los comentarios es porque el agente mismo le está mandando un mensaje bien cabrón a residente ¿entiendes? ya pues desactive los comentarios me están insultando yo digo que José no debía de tirar número uno no debe de tirar no debe de verse debe de verse victorioso como amigo que soy yo se lo diría pero él no me va a hacer caso a mi carajo tampoco no crea te escucha no crea él te escucha y nosotros somos bien allegados a la familia Coscullera nosotros somos bien 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 allegados a esa familia pero yo entiendo que él no debería este tirar dejarlo así retirarse no retirarse sino esa guerra ya pasar la página invicto Ale tú sabes tú sabes dos cosas que pensamos aquí yo en lo personal dando mi opinión pues yo dije bueno o él debería tirarle hoy mismo y en verdad ser como un guerrero un barrio el papi zumbé aunque pierda pero zumbé o picharle ya para siempre yo me mantengo en mi esquina lo que tú quieras tú tiraste yo voy a seguir por acá en mi esquina exacto yo pienso lo mismo también en verdad este óyeme de corazón llevamos estas dos semanas todo el mundo en tensión es una de las guerras que ya nos hemos tenido de madrugada nos hemos tenido de madrugada todos nosotros yo creo que el Kiki de la noche le agradece mucho a toda esta guerra también porque nosotros hemos podido dar nuestro análisis con mucho respeto y ya tú sabes un vira vira hemos estado para que amanecidos todos nosotros Ale Tempo dijo eso hoy mismo Tempo dijo que se ha disfrutado el proceso y que hace falta para el negocio y hace falta porque todo el mundo ha tenido break de expresarse comunicar y que le gusta lo que está pasando ahora bien voy a dar una opinión yo siento que aunque el pueblo lo sabe ya que René perdió para nosotros los que estamos en el negocio sabemos que necesitábamos una respuesta de René antes de dar lo perdedor me explico porque el tipo también tiene lo de él pero me explico para mí ya él perdió la primera batalla pero para lo que lo ponían a él como el súper escritor esto y lo otro yo creo porque ya yo gané ya mi gallo ganó ya pero yo creo que para la expectativa que él creó con su público yo creía que él merecía tirar otra vez para su público pero ahora mismo tú me acabas de decir que él apagó los comentarios y tú sabes lo que significa eso en el negocio ¿verdad? claro aceptó la derrota sí claro que sí por eso te digo él apagó los comentarios y yo te digo a mí no me gustaría que José tirara pero otro round más dale dale habla claro dale vamos a hablar claro aquí vamos a quitar ahora vamos a quitar ahora dale tú sabes que hay una riqueza de que sí de que sí era mi revuelta parado esa tiraera y yo que hablaba no hablaba con José pero hablaba acá con su hermano que es Jaime y no le hemos parado eso va para adelante sí sí eso va para adelante aunque todos podríamos llamar a esto Carlos es que no no quisiera no quisiera llamarlo un fatality o un flammy o algo así no quisiera hacerlo por el respeto que le tengo y toda su trayectoria y toda su trayectoria pero papi a la gente le gusta la candela y le gusta esto y quieren ver este cocú rabioso se lo soltamos papi se lo comió get it get it get it papi la gente quiere ver esto que somos pro género y en verdad no quisiéramos eso de corazón quisiéramos que Coscu nos saque el tema y pues tire un video y dígame en verdad yo no lo voy a soltar ya el hombre pues la tiró y esto es White Lion en verdad y ya pasó lo que pasó pasó y en unión está la fuerza eso sí eso sí porque vamos a evitar con lo que yo veo yo creo que viene Santa Claus ¿te acuerdas de la anuncia de Navidad en septiembre? sí eso es lo que viene ahora oíste se ve río se ve río espera yo le voy a hacer una pregunta Ale espérate no saquen tema oíme el que sacó tema esta semana se escrachó el que sacó la semana pasada se escrachó porque la gente le hizo caso mira Ale le voy a hacer una pregunta dime a lo mejor a lo mejor no la has escuchado pero el gran ridículo del mano de nosotros ajá Nicolás Nicocanada ajá sacó ninguna tiraera hoy Paco el charro ese no le he oído no le he oído está hecho cabrón mira cabrón yo ni le he contestado papi yo no sé cómo ese cabrón se atreve pero hay que oye todos los amamos hay que dejarlo pero es que él le va a decir a Nico que no la tire hay que dejarlo Nicolás hay que dejarlo hay que dejar que se exprese que hable la gente aquí queda también con él que Nico hable yo me imagino que José tiene que estar muerto de la risa cuando escucho eso yo voy a querer tú sabes que Nico es hermano de nosotros óyeme y Nico papi es un o sea Nico es un músico virtuoso pero un músico graduado del conservatorio de la gente es un músico de interpretación sí sí es una pieza que sabe creo que él está tripeando pero es verdad no no sí sigue siendo un rascabola pero no no le tiene deja que se exprese re porque cante puñetas la gente en YouTube la gente en YouTube nos está diciendo yo estoy con picol en la buena deja que se espacharren no pueden dejar esto así papi no lo digo yo lo están diciendo la gente en los comentarios la gente quiere oye man que nosotros somos progénero coño Alex dice Alex dice oye man no yo quisiera decirle a José que no y Rebol también dice no papi yo no lloro a eso pero dentro de ustedes yo sé que sí como algo que quieren habla claro Rebol oye me te voy a decir algo primero déjame hacer una aclaración cuando me expreso así de Nico muchachos no piensen que es personal Nico es nuestro hermano Nico es nuestro hermano eso es buleo y él está acostumbrado a eso no 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 pero disculpa Rebol disculpa yo estaba hablando de que José soltara la tiraera nueva ah no 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 sí sí lo que pasa es que quería hacer ese paréntesis ok ok perfecto ok sí 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 cerré hablando de Nico pero nada ya mismo él se conecta y sería épico papi que esté Ali y Nico junto ah duro eso es épico Nico conéctate hay que decirle a Nico que se conecte taquen a Nico aquí por favor ok yo te voy a decir la verdad este a mí nunca yo nunca me he disfrutado un no puedo decir abuso porque sería faltarle respeto a René pero yo nunca me he disfrutado algo que no sea un Tommy Dame tú me entiendes entonces si ya yo vi que con con un pisco la vi eh Cosco hizo el trabajo que hizo y René con nueve minutos no pudo derrotarlo o teniendo la ventaja que José salió primero yo no me vine oye me viendo eso ni con tomando viagra tal largo que era papi yo no yo no me disfrutaría yo no me disfrutaría el Ayuken lo que pasa es que la gente quiere ver el Ayuken y yo te voy a decir una cosa y lo voy a decir de corazón ahora mismo de verdad quiero dejar claro que respeto la carrera musical de René y los éxitos que ha tenido y como ha representado a Puerto Rico simplemente en tiradera yo nunca lo he visto bien porque para mí no es un artista de tiradera ahora bien esto me recuerda a otra guerra de Cosco porque papi a mí me taggean más de 3.000 personas al día con buleos para René y ahora está regado por ahí una noticia donde él le dice a su hijo que Dios es una rata yo lo vi papi la gente papi los comentarios son bien bien decepcionantes para los fanáticos de René cabrón y vuelvo y le repito no es que yo esté usando eso contra René es que lo estoy viendo mucho y eso pues encuentro que le puede estar haciendo daño si me entiendes perfecto él es ateo o algo así verdad él es ateo si eres ateo confesado pero como quiera que sea hay formas de tú ser ateo cabrón tú sabes tú digo no sé yo no me voy a meter en la educación de nadie pero te digo lo que dice la gente me entiendes y pues lamentablemente pero de que me gustaría ver un un bar el nuevo sí es más te voy a decir más me gustaría que René le dé contra el piso ahora pero pero como así dame un break dame un break hombre espérate 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 porque hace 10 segundos atrás tú estabas full Tim Coco y de momento pues cuéntame yo soy Tim Coco hasta la muerte lo que yo quisiera es que ahora René saque algo duro y que saque furia que le dé duro a José para que José saque lo mejor del papi sí pero por ahora pues entonces tú no sientes como que coño mano yo lo que digo que José no debía zumbar esos dos previews que tiro ahorita no los debía zumbar yo le dije que no tampoco porque le dio vista al chiego ¿verdad que sí? no él está quiqueando papi José está quiqueando papi yo sé papi le prendieron escúchame le prendieron la manigueta y ese cabrón está que se siente él se siente que no ha hecho el ayúquen y está ahora mismo papi que si Ale le dice algo le hace una tiradera a Ale me entiende yo le digo algo me coge y me hace me hace mierda también no que nos coge de pendejo a nosotros dale papi sí dale tranquilo sí y la zumba no nos no nos hace caso pero oye me te incoscúbio hasta la muerte olvídate mira Ale pregunta que te hago aquí para el quiqueo ¿qué pasaría si Coscu suelta eso hoy? ¿sería un fatality? claro que si un finish en Mortal Kombat no hay brecha dase y toda la fanaticada ha hecho bien y los cuatro gatos no 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 los cuatro gatos no 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 y la fanaticada que iba a René ¿cómo se van a ver entonces ellos? ¿qué van a hacer? ¿van a aceptar la derrota normal? ¿y pichadera? ¿o van a buscarle la ginta pata al gato? es que muchos fanáticos de René se la dio a Coscu ¿entiendes? Coscu tiró bien porque Coscu tiró bien Flow PR ¿entiendes? de lo que a la gente le gusta es la realidad el tiro cabrón ajá y René tiró bien yo digo que René no es que tiró mal es que fue muy largo y no fue el ritmo adecuado pero él no tiró mal el tiro mega cabrón si hubiera reducido a lo mejor a tres minutos y medio o cuatro y hubiera cogido un ritmo más cabrón pues estaba como que ahí ¿entiendes? pero no la conversación hubiera sido otra si hubiera sido de tres cuatro minutos exactamente porque oye ambos son de Puerto Rico tú no me vengas a decir a mí que oye René llevaba invisto también unas tiraeras también que el tipo tiene el app y salieron de la escuela de Guayla sí pero no tanto así porque también Tempo la de Tempo la segunda a mí me gustó y eso pues Tempo es durísimo oye la gente está bien equivocada y Tempo es la bestia tirando sí es un guerrero es una persona que guantea y aguanta cantazos y vuelve y tira y tiene su estamina buena una canción Tempo es una canción guerrero con seis personas a la misma vez que Rebol no me acuerdo qué canción fue pero le tiró a todo el mundo le tiró a Yankee a Niki le tiró a todo el mundo a Alito a Polaco a todo el mundo una canción y después de ahí le apagó a todo el mundo cabrón Tempo es un cabrón tirando entiende lo que pasa es que la gente está equivocada y la gente cuando y eso lo hablé yo con David cuando Tempo salió de la cárcel papi tú crees que él tenía la mente en la música él tenía la libertad entre el libre ver a su familia entonces no estaba como que preparado y actualizado para el cambio musical que en esos momentos estaba pasando ¿entiendes? es la realidad porque oye Tempo te desmanteló a cualquiera por ahí y yo nunca apoyaría una tiraera de Cocuyo en Tempo porque los dos son Buda Family y ese no el gordo el gordo era que fueran uno de los más duros los dos de su compañía ¿entiendes? por eso yo no apoyaría jamás esa tiraera de Tempo y Cocuyo yo vi a Tempo ganarle a René la segunda yo claro le tiró cabrón le tiró cabrón claro pero mira tú sabes que aquí aquí pues encontramos algo en común pues de los fanáticos dejando comentarios en nuestras redes de YouTube este fue que vieron un René que cuando le tiró a Tempo pues le mencionó las hijas y la esposa y vieron un René que cuando le tiró a Cocu le mencionó el Papa entonces cuando ellos llegan a su propio análisis pues el mismo fanático dice coño pero ya esto es normal para él ¿me entiende? para personas le ofende y a personas dicen pues aquí se vale todo en la tiradera pero que ustedes mismos llegan a sus propias conclusiones no sé yo pienso que real y fíjate que bueno que bueno que me acordaste eso es verdad no me acordaba que en la de Tempo él mencionó eso y tiene razón yo encuentro que lo hago más perdedor o sea pienso que es un tipo que tiene que recurrir a esa mala costumbre a esa debilidad como hombre porque de verdad esa es la debilidad de todos nosotros la familia es verdad y yo no veo eso bien ¿me entiende? y por eso pues no tiene mi respeto en esa área de la tiradera junto y se acabó no tiene mi respeto mira uno de los fanáticos dice que la canción que tengo que el río contra seis personas fue la de Boricuaja en Guay es verdad la de Boricuaja en Guay está bien cabron yo sí la que se bajaba de la vida esta cabrona oye tenemos todo público aquí tenemos que nos apoyan Heire le entramos de todo aquí y no me afuedo papi hasta el mundo metido aquí en la ensalada mira Ale tú sabes que que estaban hablando aquí de la entrevista que hiciste con nuestro hermano Rebol y en verdad estamos locos por verla de corazón primero queremos subirla y darle la polla a nuestro hermano Rebol pero también queremos verla porque sé que hay un contenido exclusivo dentro de ella esto no es una entrevista esto es como yo digo una conversación de hermano es que yo hablo con Rebol cosas que yo no hablo en otros podcast porque exacto hace 20 años y es diferente a todos nosotros o sea yo no puedo sentarme con en la mesa de Rebol en su programa y hablar falsedades cuando él me va a decir embustero cuando él te conoce o Coscu o yo o Osuna o cualquiera de nosotros entiendes no se puede hay que irle con la realidad cuando tú estás en un programa así entiendes y hablar como es como uno es en la personalidad de uno entiendes exactamente el otro podcast más cabrón que ese sí que viene a Rebol no ese sí que va a estar hijo de puta van a conocer una parte van a conocer una parte de Ale y de mí que se van a reír con cojones esta próxima va a ser entrevista a Alex Kiles normal la persona que soy yo manía con mis defectos con todo que eso yo no lo hablo igual que a mí no va a ser Roberto Martínez y bueno mucha gente te dicen Alex Várgola pero no saben que ese era tu gesto antes pero Alex Kiles que todo mundo te decía así así que papi estoy súper contento mi gente si se conecta a Nico papi vamos a buscar a Nico vamos a buscar a Nico está aquí mi Anipo aquí corillo por favor espera le dicen ahí de Kendo y Coco a quien esa es buena a contestarla de verdad yo te voy a decir yo mi pensar después tú dices la tuya mi pensar es que por más problemas que esos dos cabrones tengan yo por lo menos yo revo revo que estaba entre medio de ellos dos en tantos problemas yo nunca voy a apoyar que esos dos ni se hagan daño ni se tiren nunca yo no me disfrutaría ¿me entiendes? yo no voy porque esos cabrones sí que se conocen tan bien y la mentalmente y el maquineo es la misma Alcho no pero Alcho no porque es que se van a hacer muchos años y en verdad yo por eso si se fuera a mantener musical pues en verdad no veo sé que Kendo tiene muchos palos musicales pero veo la carrera de Coscu ya la más estable con mucho más éxito ¿me entiendes? entonces si lo mantenemos musical pues vemos un Coscu bien poderoso sabemos que Kendo tiene un entrizale un frío y caliente tiene situaciones por las cuales no puede sacar su música pero si ellos pasan al departamento no personal se van a hacer daño y yo considero que Kendo puede lastimar mucho a Coscu cuando Coscu viene bien fuerte bien de eso tú me entiendes que ese respeto que le tienen y lo puede lastimar para que venga otro artista y pueda ¡pum! decir ah no Kendo lo lastimó ¿me entiendes? entonces pues yo en lo personal no me gustaría esa guerra yo no porque yo lo veo tan como hermano a ellos como que esto es una pelea de dos días y después vuelven por eso yo no les hago caso cuando ellos dos pelean sí no y el que se esboca y se pone a coger corillo pues tiene un revolú porque ellos van a arreglar tarde o temprano exactamente el que se meta ahí queda pillado en santo si yo siempre mantengo neutral papi yo en mi esquina y darte esto es lo duro con lo duro la página del pueblo oíste exacto oye hermano nos bendito por el contexto de la tuya por la noche este es bueno papi el club de los desvelados los que no dormimos el club de los desvelados oíste y estamos aquí para las que sea Ale escúchame ¿qué tú crees? ¿qué tú opinas? para que para escucharte tu forma de pensar ¿qué tú opinas? ¿por qué se escucha así? dame un break oye me disculpa tiene un sonido raro que no vaya a hacer que eso le afecte o algo así a lo que es la calidad vale no sigo bien ahora te voy a contar tu octavo ahora ¿me oyen bien? sí ok ¿qué tú opinas Ale de la saturación musical que hay ahora mismo? ¿y qué y qué tú crees que es lo que debe pasar para que o o mejorar esto porque están saliendo papi saludo Simón te amo Madroy dicen que se escucha doble pero ya es doble rébol yo mira a ver sale y entra rébol sale y entra mira a ver ahora ahora mira a ver la señal debe ser la señal oye Ale tú tienes que hacer nueve algo la de nueve nueve plagas tienen un par de cosas por ahí tienen un par de cosas ahora vienen un par de temas ahora bien cabrones así que este ahí viene rébol a ver ahora ahora me oigo bien no no es rébol rébol va a tener que apagar el wifi es que este cava ha vendido ese wifi por todos los lados no no tengo señales ahora te vas a pagarle el cava wifi dacho te mandaste con el cava wifi apretaste muy duro el cava wifi me oyen ahora ahora papi sí que sí me oyen bien papi HD papi te escucha ahí con un new man de eso Ale la pregunta fue que tú piensas de la saturación musical que hay ahora mismo papi mientras más países más saturación musical este acuérdate que son mil temas de PR mil temas de otro país mil temas del otro mil temas de otro entiendes y entonces pues llega un momento que 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 un chamaquito no te no te puedes imposible consumir tanta música entiendes soy yo y tal vez un viernes te consumo tres cuatro temas la real lo que me los aprendo los analizo los quiqueos entiendes pero muchachos salen como once mil temas un día y se va a saturar todo inclusive veo muchas páginas pues promocionando temas que se pierden que no está pasando nada mucha saturación entiendes en cuestión de 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 lo musical así que vamos a ver quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se que se van de este negocio porque lamentablemente este negocio así es cruel ¿se entiende? por la maturación musical mira otra cosa que están diciendo aquí y es verdad si el siervo estuviera bueno y sano por Mayri estuviera para él para mí óyeme para mí es el cabrón de cabrones ¿qué tan alto tú lo ves? ¿qué tan alto tú lo ves? por Mayri el lápiz más pesado para mí yo no sé si para él yo te voy a yo te la voy a llevar yo te la voy a te la voy a llevar más allá es un talentonato hoy al Mayri prende hoy al Mayri prende y se pone para esto y en verdad y deja todo esto y para el carajo y se pone para la vuelta y dice estamos en el 2022 el 2023 a mediados del 2023 que él va a ser el Choli ¿cuántos Choli tú crees que pueda vender al Mayri bien puesto con en verdad con un compuesto para esto? no uno uno a capacidad ¿uno? uno 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 a capacidad puro reventado hijo de tienes un fanático yo creo yo creo que no yo creo que hace más te voy a explicar porque a la hora que los mismos colegas vean que él este puesto van a hacer colaboraciones grandes y al Mayri y al Mayri también tiene esto que que tiene un pueblo que lo ha apoyado bajo su condición en la buena y en la mala tiene esta gente papi que que papi le dan este soporte como que sea lo que sea pues si es nuestro loquito sea lo que sea es nuestro al Mayri es nuestro diablo en patines cabrón como que nunca yo lo he visto como lo han marginado por su condición claro por su público lo espera es lo más claro y no y también vi un Alexio que una vez tiró un comentario que él dijo coño para subir contenido así sí pero cuando hace las cosas buenas no era como que coño se quieren hacer hacer leña del árbol caído te voy a dar mi opinión yo no aplaudo las charlatanerías de voy a decir una cosa yo no apoyo nunca una persona que juegue con Dios y que juegue con el diablo yo no voy con eso tengo que aceptar que tiene un talento impresionante por encima de muchos por encima de muchos lo que pasa es que para mí convencerme y darle el respeto que se merece una persona de verdad tiene que ser una persona recta en cuestión es que por lo menos tú no tienes que oye si tú no crees en Dios yo te tengo que respetar eso ya exacto pero no digas que eres un siervo de Dios que haces esto que sigues los pasos de Dios para después estar haciendo la mierda de volver otra vez con la misma porquería la misma ridiculez la misma charlatanería ¿me entiendes? ahora ese hombre con el favor de Dios se pone bien y ese hombre decide primero que para creérselo tengo que verlo dos años corridos bien dos se pone para el sistema manito pero mira ¿quiere el mejor ejemplo? Rebo en la canción solita que hizo Luyán que está Osuna que está todo el mundo el que partió en ese tema fue Olmairi no, no, no es ese hay muchos temas que él partió hay muchos que él se se la dejó casi en feo pero Solita pero Ale menciona Solita Ale menciona Solita porque Solita tiene un billón ya papi sí, sí, sí pero Olmairi donde tiraba donde Olmairi tiraba un chanteo comprometía a los otros que iban a cantar porque tienes que romper donde Olmairi tira si tú eres chanteador y tú tienes que demostrar que te voy a hacer una pregunta el día de hoy ¿por qué nadie le ha tirado Olmairi líricamente? porque sabes dime tú qué artista le ha tirado Olmairi ni va a pasar en una entrevista en una entrevista que yo tuve con aquí en el quiqueo no, no, no en el quiqueo pues nosotros le preguntamos a Cavaluchi él dijo que él le había gustado guerrero con Olmairi o con Ancal un Cavaluchi con Olmairi ¿qué tú crees esa batalla Ale? ¿qué tú crees? Ale no te rías Ale no te rías Ale no te rías te estoy diciendo que al día de hoy a Olmairi todavía no ha habido ningún cabrón de estos de los locos que le haya tirado a él puesto para él porque saben que el loco cuando se pone es un cabrón ¿qué tú dices? que ellos también se cubren por la condición de no verse como que no vamos a tirarlo porque bendito o eso es una defensa que ellos montan o eso es una defensa que ellos montan para evitarlo también bueno y sano ninguno le atrevió a tirarse y Olmairi estuvo bueno y sano muchos años y nadie se atrevió a tirarle a él quien dijo a tirar ese animal el tipo es bien inteligente por ahí trajeron una también mencionaron a Pucho Pucho es duro también pero Pucho le llegó a tirar Pucho le llegó a tirar yo no me acuerdo de verdad pero de yo ver así una batalla no pero ellos estaban guayando ellos estaban guayando pero de yo ver así este la vida era esa como de coco y y y residente así verla con Olmairi no la he visto es más te voy a decir más no no lo diga no lo diga eso que sé no Olmairi y yo se lo digo y el Olmairi le dio un nocavo a Farrupo bien duro en la tiradera yo mismo le dije no tires con ese tipo no tires con ese tipo y Olmairi le dio un nocavo Pucho le tiró sí Pucho le tiró también ¿lo entiendes? ¿en dónde? en tiradera Pucho le tiró es más mira dicen Olmairi explotó al Sica también es verdad me acuerdo llevó si él le tiró a Pucho también yo creo no y Pucho también le tiró a él yo creo ahí lo que están diciendo la gente de Chile faltando de respeto que Pailita es mejor que todo lo que estamos hablando Pailita Pailita lo que puede bailar bailarme de Chile es el verdad el chamaco y ahí dicen que Pailita es el mejor que todos los artistas que estamos hablando dicen mira ahí dice que Pucho nunca respondió a Casablanca no cabrón para mí que Pucho le tiró no me acuerdo de verdad yo sé que Pucho yo creo que Pucho guerrido con Sica y con Juanca Pucho le dio un nocabo a Farru bien feo Pucho también le tiró a Farru sí porque me acuerdo que le tiró Coscu le tiró el Mayri le tiró Pucho a la misma vez a Farru o sea Farru se la vio negra te acuerdas ese tiempo que Farru de momento como que se la vio negra con tres tiraderas bien cabrón estaba fuerte eso está cabrón yo más recuerdo de toda esa estrategia y cuando vimos la estrategia montada de Farru y su equipo que había una guayadera con el Sica con Coscu que el Sica salió y sacó la cara por Rockweiler y todo el mundo pensaba que pues literal que Farru le iba a contestar a la Sica y Farru le soltó al Mayri comételo Farru cayó en el juego de Coscu cuando Coscu le dijo a que no te atreves a quitarte la camisa y Farru viene y se quita la camisa yo no sé si usted se acuerda se recuerda de la bicicleta Ale la bicicleta Rebol la bicicleta Rebol ya lo que la bicicleta cabrón que loquera cabrón pero la gente se entretiene yo me entretien pero la gente trae